Buenas noches Buenas noches Hola chicos Habéis dejado sola a Leticia con el distancia No, no, yo llevo aquí sentada desde el martes pasado No me he movido He estado haciendo pis en esta botella Vale, muy bien Sepáralo de las otras botellas No Diego, todavía no se ven Hay juegos en tu estantería que no se ven Y tu cara todavía se ve Si puedes subir un poco más la cámara por favor No hay ningún problema Así, perfecto Así está perfecto encuadrado Buenas noches a todo el mundo Buenas noches Twitch Buenas noches Rubén Está por ahí Marja Está por ahí, yo que sé, vosotros Algunos me imagino Hola a la gente Está Toñi Está Elfangor Te quiero Buenas noches a todos Hola, qué guay Qué de peña Sí, sí, no sé A... Horncliffe Está gustando a la gente Estoy muy contento de que a la gente le esté gustando a Horncliffe Bienvenidos a Horncliffe Esta noche nos falta una Cristina Oh... Se va todo el mundo del chat Ya os podéis ir si queréis Sí Nuestra Cristina está en Freyarma No No O sea, eso es bajo Bajo está para los estándares Espera, espera, espera Mario ha echado la colcha por encima de la cama Mario ha fingido que hacía la cama Sí He echado la... ¡Wow! Estamos en carnavales Está disfrazando la cama Está disfrazando la cama Estamos seguros de que no es un ultracuerpo o algo así No, es un mimético No sé Un ultracuerpo Eh... Soy vieja Callaros Callaros, callaros, callaros Tengo que decir mis cosas Tengo que decir mis cosas Ahora que somos streamers de éxito Tengo que decir mis cosas Vale Mientras... Mientras Dead France se mete una pincha enorme en la cara Eh... Primero Hemos abierto una apetición de uno de los jugadores Esta semana He hecho Una lista de reproducción De todo Horncliffe Antes de los streams ¿Vale? Y está en público en YouTube Así que si vais a nuestra página de YouTube Que podéis encontrar en nuestra web Exitocrítico.es Encontraréis una lista de reproducción Que se llama La Guardiana de Horncliffe Pre-Stream Tiene todos los vídeos Privados De antes de esto La verdad es que no os he preguntado Si os parece bien Así que espero que no llegáis Ninguna burrada en ellos De hecho Tengo que revisar Yo no Yo no Yo He estado viendo los vídeos Y es como cuando ves una serie antigua Que ves a lo Que como ha cambiado la gente Y como Estamos raros Si no pero Estás igual Creo que no había Pensado en los vídeos Creo que la voy a poner Sí Voy a ponerla Preventivamente En privado Mientras jugamos Por eso Porque no había pensado en eso Es verdad Pero bueno Si alguien la pilla tiempo Está por ahí Para poner algún problema El sábado El sábado Este sábado Si no estoy muriéndome Porque estoy muy enfermo Estaré hablando del sistema Cypher Que hay en Llevo ya una semana Hablando de ello El Humble Bundle Que hay estas dos semanas El sistema Cypher De Monte Cook Está muy guapo Es el sistema El que está basado Numenera Que está muy guapo No he leído El sistema Cypher Pero lo leeremos juntos Y charlaremos de eso El sábado El sábado A esta hora Más o menos Aquí en Twitch El martes No hay recios Recordad que no hay recios O no hay recios Pero algo Seguimos haciendo Probablemente Nos juntaremos Algunos de los recios Para jugar a Tabletop Simulator A algo Y echar unas risas Me quedo sentada En esta silla Hasta el martes Que viene Con el mismo pintalabios Y la botella de Mear Hasta el martes Que viene también Y ya aprovecha Y engancha Porque el jueves que viene Vuelve a ver a John Cliff A las 9 y media Aquí Y recordad Que si sois suscriptores De nuestro canal de Twitch Que si tenéis Amazon Prime Podéis enlazar Vuestra cuenta de Twitch Y de Amazon Prime Y regalarnos una suscripción mensual Entonces me suscribo Yo también ¿Así? Ah, si lo tienes Oye Sí, claro Nos dan con modos Para el y medio Daros dinero para todos Daros dinero, Frank ¿Sabes? ¿Sabes toda esa pasta Que tú le pagas a Amazon Por el Amazon Prime? Pues te devuelverán Dos euros y medio De aquí Gracias por los subs Frank Y Elf Nos acaba de Elf parece que Muchas gracias Guapo Y aprovecho para decir Que los suscriptores De nuestro canal Que vean Los redes de Rufio Pueden mandarle mensajitos En Twitter A Mario Y diseñar O a Éxito Crítico O a mí Que yo les pongo Un contacto con Mario Para diseñar Miembros de la tripulación Del nuevo Rufio La fragata que han conseguido Nuestros aventureros Tiene ¿Veinte tripulantes? No Spoiler Tenéis cincuenta ¿Qué? ¿Qué? Han reclutado gente Han reclutado gente En los mulles Traed gente Traed gente Tenéis gente Tenéis Es más Si me queréis Mandar no solo nombres Sino si me queréis Mandar razas En algún aspecto Del NPC Podéis diseñar NPCs con Mario Para Interretarremos con ellos En la tripulación Porque serán parte De la tripulación Increíble ¿Y alguien Tiene algo más Que decir por ahí Antes de empezar? Que por favor Hagáis un gen así De fuego En el puto barco En mitad del mar Por favor Alguien que prenda fuego A cosas en mitad del océano Las velas Inflamables Además Como que manejes Las velas De las que se suben A los mástiles A arriar las velas Y eso Royce es el tipo De personaje Que diría Que malas velas Que queda mazo guapo Ir con las velas Ardiendo hacia el enemigo De Burning Rufio Y mientras llega Aitor Vamos a Hacer nuestro Nuestro pequeño resumen Estáis Tras la pista ya De La guardiana de Horncliffe Homónima de la campaña Sabéis Creéis Sospecháis Que Shakasai Un señor Muy misterioso Que Ronda El continente De Areia Tiene A Aliyah La guardiana De la ciudad De Horncliffe Que Horncliffe Necesita para Que su árbol sagrado Siga protegiendo La ciudad Habéis dado Tumbos Por toda Ordenia Y por Berlia Pero finalmente Habéis Encontrado Localizado El escondirijo De este señor En el monte Karma Un volcán Semiactivo En Pablo Caricia Para cruzar la frontera Del paso del ópalo Habéis Semiactivo Usado la palabra Esa es la palabra Habéis Contactado Con Royce Bindo Un famoso Contrabandista Que Os ha Ayudado A cruzar La frontera Con la ayuda De un druida Llamado Lothian Habéis Llegado al monte Habéis Localizado La entrada Habéis Pasado Por Una cueva Una gruta En la que Un Ogro Os ha Hablado De que La muerte Blanca Fría Y alada Se llevó A toda Su tribu Le habéis Matado Porque estaba El hombre Que no podía Suicidarse Porque los Sogros No sabían Hacer eso Y querían Una muerte Digna A mandarse Un guerrero Y Le habéis He hecho Un favor Nos hizo Un a ver Si me muero Y Al avanzar A través De la Montaña Por Un camino Sinuoso Que se mete En cavernas Y luego sale A balcones Que Tienen Desfiladeros Precipicios Al lado De la La vera De la montaña Habéis llegado A un enorme Balcón Que tiene Unos matorrales Unos cuantos árboles Y habéis encontrado Habéis visto Varios Hombres Vestidos De Varios humanoides Varias figuras Vestidas Del mismo modo Que Lo iba Shakasai Y sus discípulos Las dos veces Que Que la habéis visto Pero Parecían Algo extraños Inhumanos Quizás ¿Qué queréis hacer? ¿Qué... ¿Qué son eso? Podemos ir a preguntar De hecho Voy a acercarme a preguntar Estáis en... Estáis saliendo De una caverna Hay un camino Este camino Como que Como que se abre ¿Vale? En varios Y estáis En una Un balcón En el lado de la montaña En la ladera de la montaña De unos 20-30 metros De ancho Tiene varias zonas Tienen un cuantos árboles Salpicados Salpicados por ahí Tienen... Hay... Vosotros estáis En una esquina En la parte interior De la... De esta terraza Eh... Ocultos por una roca Hay... Un camino principal Que parece girar hacia la izquierda Más allá de la vista Y hay... Eh... Matorrales Está todo... Por todas partes Eh... Como... Como para llegaros... Algo por encima de la rodilla De un humano normal Mako... Eh... Echa a andar ¿Alguien quiere pararle? Mako... Mako sigue delante Pero bueno Yo entuyo que Freya La agarraría Ajá Como para hacer así ¿Qué quieres hacer? Pues ha preguntado Erwan que qué son Voy a preguntarles qué son ¿Te parece la mejor idea? No veo ninguna fisura en mi plan ¿Y si dice que son enemigos? Pues lo matamos ¿Cuántos son? Eh... Veis... Eh... Veis a unos 20-30 metros de vosotros Veis a dos Que van paseando Vale, sí ¡Joder! Ahora veo como lo he dicho Ahora me he escuchado a mí mismo Mientras lo iba diciendo No, pero ahora que he mirado atrás Dos Hay dos De 20 o 30 Dos Hay dos que van A unos 20 o 30 metros de vosotros Hay dos que vienen Que están como patrullando este camino Vale, vienen hacia vosotros Hay uno más Eh... Que está Junto al precipicio Eh... Más allá Eh... Y está mirando el suelo Está mirando algo Revisando algo en el suelo Y mirando por el precipicio Y... Como coordinando un poco Y... Este balcón Gira a la izquierda No estáis seguros de si hay más Pero esos son los tres que veis El balcón es... O sea, todo eso es piedra, ¿no? No hay... No es un puente de madera No, no, no Es... Ni la es piedra Es piedra Es piedra Lo que pasa es que al extremo no hay nada Porque la montaña cae, ¿vale? Es como si le hubieras cortado una sección a la montaña Yo no me rebelaría tan rápidamente Bueno, pues voy yo solo Y vosotros os escondéis ¿Eso siempre ha funcionado bien? Sí, ¿no? Bueno, menos la vez en la que me morí Pero... ¡Uuuuuh! Pero deberíamos no tener que volver a explicarte todo otra vez Y volverte a llevar a Tad Y volverte a llevar a Conejota Yo prefiero que no El que... El que está al lado del precipicio Empieza a andar de vuelta Hacia más allá de donde veis ¿Vale? Hacia el fondo Bueno, están viniendo hacia... Están viniendo hacia aquí Mientras discutimos Nos van a pillar igual O sea que... Por si acaso Freya va a tener fuera la... Van a tener fuera A que te jodan, ¿vale? Vale Mira, yo les pregunto Y si no Pues... ¿Los matamos? ¿Ya está? Don dice hacer lo que queráis Se haga zapa entre los matorrales Yo me voy a esconder También entre los matorrales Yo también Disfraz Disfraz de espesura Vale, tú con disfraz de espesura Tira... Como es suficiente vegetación Tira con ventaja Sigilo Voy a intuir Que Freya no tiene proficiencia Para esconderse Freya escondiéndose regular Se tiene que tener más uno Y ya está, entiendo Pero... Pero le gusta esconderse igual O intentarlo Se va a esconder Se va a esconder Freya más uno, sí Evidentemente Freya se va a esconder Yo he sacado un uno Has hecho más uno Te ha dicho más uno, creo, sí Has hecho sigilo Lo mío es un 20 natural Más uno, 21 Vale Se sube para ayudar Se sube con las sombras Me estoy imaginando a Aero Han disfrazado de piña Al lado del camino Pensando que está súper escondida Tiene que haber elegido El otro tipo de piña Dieciséis Vale ¿Por qué se acabó? Como se nota que llevo días sin tirar un dado Ah, no, no, no Espera, espera Que joder Estaba súper atrás Perdón ¿Lo has visto tú? Veinte Eh... ¿Os escondéis? Eh... Héroan tropieza Y Maco salen dando Y inmediatamente los dos Los dos señores le ven Buenas Uno de ellos gira y dirás ¡Ya te va! Y van hacia ti corriendo Exacto Hacia ti Hacia... Hacia Maco Todo va bien Todo va bien Mi perro Mi perro es uno bastante grande Como para intimidar un poquito ¿No? Tu perro está contigo Y es grande Es grande Vienen corriendo con... Van corriendo hacia Maco Con aviesas intenciones Con aviesas intenciones Eh... Un momentito Que estoy organizando el mapa Por si acaso Por supuesto Por si acaso Eh... Maco, les ves Eh... Son humanoides Llevan dagas en los cintos Y pequeñas armas Pero no parecen Eh... Desenfundar de momento Desenfundar, desenvainar Eh... Son humanoides Llevan estas túnicas blancas Eh... Con cinturones y capucha Pero... Su piel es Eh... Lisa Y... Casi parece... Eh... Casi parece brillar Como la de las serpientes Eh... Es amarilla O verde Con... Eh... Motas pardas Que suben Desde el... Radialmente Desde los extremos De las manos Se van Haciendo cada vez menos ¿Vale? La cabeza tiene un montón Pero hacia el cuello Ya tienen más Zona amarilla Los ojos son Grandes Y alargados Eh... Con pupilas Eh... Felinas Eh... En lugar de la nariz Hay dos ranuras Verticales Que se Contraen Expanden Con forma de De fosas nasales Eh... Sus bocas están llenas De solamente colmillos Afilados Arriba y abajo Eh... Son altos Y enjutos Pero... Pero musculosos Y... Se acercan a ti Se llegan a unos cuantos A unos cuantos pasos ¿Quién eres? Soy un turista Me han dicho Que por aquí Hay como un monasterio Eso es que me he equivocado De caminos Eh... De detrás de él Salen Ves aparecer Otros cuatro A todavía Bastante distancia De ti Yo no Ni me Cuando me tropezó Y tal Ya ni he intentado Esconderme Me he quedado Ahí atrás De pie Sí Hay uno de ellos Te está mirando Un poco Venimos Venimos Mi amiga y yo Venimos en paz No queremos problemas Marchaos Marchaos Ahora Y olvidad Que este lugar existe Los dos Eso va a ser un problema Porque Tenemos mucho interés En seguir adelante Uno de ellos Desenfunda una vaga Eh... Dante detrás de ti Ya Yo no haría eso Al perro No le gusta ¿Ha sacado una vaga? Y está amenazando A... Chris Estaba por ti ¿Qué te sale volando? Intentando aprovechar Que están escondidos Para que el hacha Salga disparada Contra ese directamente Vale Pues Haz un ataque Sí En ventaja Porque estaba escondido En ventaja Porque estabas escondido Vente natural Con el otro dado Ni siquiera Ni siquiera con el mismo dado He tirado dos Y el otro He sacado veinte natural Veinte y veinte natural Para un total de veinticinco Vale Sí Definitivamente veinticinco Sí ¿No? Sí Sí ¿Verdad? Sí Ah No invito Mierda Mon No tengo aquí No tengo Cuánto le sumo al hacha Eh... Más cinco de daño Sí Perdón Sí No lo tenía aquí No Vale Eh... Vale Pues esto es El hacha es Uno de seis Más... Dos de seis En este caso Eh... Cuando es en sigilo ¿Es en ventaja? O se le suma al daño Cuando estás escondido Es en ventaja Pero ha sacado un crítico Por eso estás sumando al daño Sí, sí, sí Cinco más cinco Diez total Diez El arma golpea al hombro De uno de ellos ¡Hay más! Tengo un ejército Las armas salen De verdad De verdad que De verdad que queréis pelear Tengo un ejército Escondido aquí detrás Los que están al fondo Empiezan a correr Desembaino a la katana Tira de iniciativa Ay, yo no quería pelear De verdad Bueno, a ver La situación Estaba bastante de pelear No sé cómo decirte Eh... Yo es que ya he sido Con la tasa con una navaja Aquí nadie enraja a Mako Otra vez Que menos Que no me iba a rajar Que soy pequeñito Porque se acabaron ya los shurikens Y no hubiese lanzado también También Que soy pequeñito Hemos estado en varias ciudades Y no hemos comprado shurikens Para Sharia A ver, mira Voy a tirar el dado Porque no me encuentro Pero... ¿Ya ha salido 16 de iniciativa? Ah, si le ha salido Pues no lo he visto Ah, porque no estoy en la pestaña 16 Vale Vale, es que estaba en la pestaña Alguien me tira por favor Para Dante La iniciativa Es tu perro Que la tiene su dueño Hay que sumarle algo Sí Que hay que sumarle Porque ha sacado un 2 Eh... Vale Tiene más 2 La iniciativa Que no tiene Eso es los esteroides Que le han echado Que ha reducido su agilidad Claramente Antes era más rápido Vale Eh... Sharia Como me matan al perro La diamos 23 Uh Mako Mako abandona Suas armas normales Y saca una ametralladora 24 Bonges Eh... Y 19 Mako Mako Ha sacado un 16 Dante Hemos dicho Que un 4 ¿No? Uh-huh Uh-huh Y freya 11 Vale Un momentito que os traigo el mapa Yuhuuu Yeeey Yeeey Ostianas Vamos a cambiar aquí Esta gente Esta buena gente Para que nos vean Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa al mapa? Está todo roto Está todo roto ¿Por qué está todo roto? Yo asumo que está un pelito más cerca ¿Vale? Porque estaba yo Donde Freya ¿A qué concluso? Esperados Esperad un momentito Porque el Ok Tengo el stream Todo mal Todo mal Oye, qué mapa más chulo Es súper guay Ahora soy yo el director De la partida ¿Eh? Yo tengo una única pregunta Muy tonta En todo este asunto ¿Puede ser dentro de minutos? Sí, claro que sí Gracias Tengo un ligero problema Yeeey ¿Heroa? ¿Y ese sombrero de vaquero? Yeeey De vaquero no tengo Tengo un montón de otros sombreros Pero de vaquero no Perdón Esperad Unas cada cinco minutos Guaidou A ver, verás Pero, pero ¿Y esta? ¿Este río? La cabra tira al monte Está claro Porque es la semana de carnaval Y porque tengo dos hijos En edad escolar Y porque tengo la caja De los disfraces aquí Porque cada día Tienen que llevar una mierda Esa última es la que más me convence Para que puedas cambiar rápidamente De disfraces Este es El señor Eradwine Ahora ya no es nadie Estoy muy incómodo Este es el señor Eradwine Ahora no es nadie No es nada Para mí De todas maneras La próxima vez en alma de De Ruiz y Ale En cuanto encontremos a Lía Ya se acaba la La campaña La campaña se acaba Sí Para siempre O sea que ya Mario jugará En Mario jugará No, Mario jugará 25 minutos Esa campaña Claro Ya está ¿No? Y ya está Vamos a hacer de Lía Claro, Mario es Lía Me ha pillado Mi personaje es Lía Esto me sobra Uno, dos, tres Hostia, Monge Espérate ¿Podemos cambiar? ¿Puedo ser Lía? Sí Sí, hombre Sí Yo te dejo ser quien quiera Cambio de personaje Si no pasa nada Puedes ser quien quiera Si te lo propones Mentira Me has dicho específicamente Que no Específicamente que no Es verdad Vale Mucho mejor ahora ¿No os parece? Ahora vamos a ver Sí Venga Por supuesto Ahora solo me falta Ah, no Es que ahora me falta Literalmente el mapa entero Un momento Un momento Un momento Un momento Qué desastre ¿Por qué está esto así? Eh Como concepto Aunque no esto Igual Que Mario está jugando como Freya Cámbiale ¿No? ¿Qué habla? Que le pongas a Mario Ah, sí Le vamos a poner A la casilla de Freya Eso es Eh Pues lo decía del coña, eh Pero No, no, no Está bien A tope Ya tenemos Freya Dicho esto ¿Dónde está el mapa? ¿Por qué no está mi mapa? ¿Dónde está mi mapa? Colega Colega ¿Dónde está mi mapa? Colega ¿Dónde está mi mapa literalmente? Esto es como Esto es como lo de Cuando el profesor de universidad Llega diez minutos tarde Te puedes ir Si el mapa no aparece En diez minutos Ganamos el combate Claro Lo pone en el manual de DM ¿Verdad que sí? ¿Dónde está? Si la lías en el stream específicamente Tienes diez minutos O pierdes No encuentro el mapa, colegas A ver, espera Sí, eliminar esto A ver Insertar Captura de ventana Por favor, mandadnos dinero Para que podamos tener Un equipo de producción Que se ocupe de esto Fire Fox Aceptar ¿Cómo? Suficiente dinero Como para que Mon Pueda dedicar tiempo laboral A esto Aceptar Aquí tenemos el mapa Mandadme mil euros a Mon Mandadme mil euros Por favor Que alguien me mande mil euros Vamos a poner esto así Y esto así Y esto así Y vamos a colocar esto aquí Y vamos a hacerlo un poquito más grande Qué guay La música ha cambiado De Vamos a pelearnos Ah, no Pone batallados Y esto aquí El mapa es súper chulo, Toñi Súper guapo Es un muy buen diseño Sí En general la gente La gente de Dice Grimorium Hace cosas muy guays Es muy alucinante Muy chulo ¿Qué os pasa en la boca? ¿Qué estáis diciendo? El mapa en sí El dibujo del mapa es muy bonito Y es muy guay Vale Ok Y los de allí al fondo ¿Los veis? Es van a correr hacia vosotros Mon, tengo dos preguntas Antes de que empecemos con el combate Atlas La primera es ¿Puedo tener control Sobre la token de Freya Para poder moverla en combate? Se ya dice el token Pero sí Por Potato, potato La segunda es ¿Los signos rúnicos De la piedra brillante Al fondo ¿Los estamos viendo? O No desde aquí Ok Pero spoilers Son símbolos rúnicos Brillantes Brillantes Voy a ponerte esto A nombre de Dwayne ¿Vale? Durante un rato Freya Uf, pobre Freya Vale Vamos a poner de Freya Pero lo controlas tú Ok Ya deberías verlo Una tercera duda Si he atacado Un 5 extra attack ¿Podría haber lanzado las dos hachas? Venga, sí, total Vale Vale La segunda sin ventaja Ni nada Es un 8 más Porque aquí pone paragrafo Ahora ¿Qué coño es esto? 8 más 8, 16 Pone paragrafo 16 Un momento Porque pone paragrafo En medio del mapa 16 Porque yo no le he Un parágrafo Mi monje le da Sí Vale Pues la otra Quitarme la dos hacha Del medio ¿Qué te jodan? Van las dos al mismo señor Y se quedan las dos clavadas 5 más 5 Otro 10 Vale Voy a sacar a Vale La batenia Eso lo vas a hacer Durante tu turno Y le toca a Erohan De tu turno Eh Saco la katana Y voy hacia Este señor De aquí Esta de izquierda Muy bien Y voy a Intentar Darle Vale Sin Atacar Sin más Tal cual Veis de natural Joder ¿Qué os pasa con este monje? O sea ¿Qué os ha hecho este pobre monje? Estos monjes Se van a la mierda Fuck this guy Fuck this specific guy Muy bien Hostia Con la katana además Espera Espera Uy 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 Voy a tirar dos dados ¿Vale? No voy a doblar Voy a doblar Voy a doblar Doblete Doblete Come cuenta 20 Come cuenta 20 Espera Esto es uno de 8 Estoy tirando mal Estoy tan nerviosa Que no sé qué hacer Ya Aquí Este 8 8 Más 8 16 Más 5 21 Lensarto Eh Sí Literalmente Le clavas la katana del lado a lado El tío queda inerte encima de ella ¿Se ha muerto? Sí Pues voy a gastar un punto de aquí para hacer un... Espera Tengo otro ataque Tienes otro ataque Espera Después de dos niveles sufriendo Por fin Eran ha obtenido su segundo ataque Vale Vale Pues voy a quitar A soltar la katana Girar sobre mí misma Y darle al otro ¿Vale? Haciendo una ruptura a tope guapa Dando la vuelta sobre mí misma Más guapa Más guapa Muy bien Joder Kill Bill pero vestida de piña Sí Bueno este no tan bien Este es un 4 Más 8 Eh 12 El monje se echa a cerrar así La katana Pasa por Vale Y voy a aprovechar que se ha movido Y le voy a gastar ese punto de aquí Y voy a hacer dos Eh Dos patadas Al Hacia el tórax Correcto Pero deja algo para los demás No Eh 16 Eh Ves que vas a golpearle Y el monje 10 Musito una palabra Ostras Un escudo mágico aparece frente a él Le rodea Y tu katana choca contra él No esto le estaba dando Le estaba Sí perdón Eh Golpeando Vale De algún modo a medio camino Y otro Y otro Ha hecho patadas Perdón Sí patadas Igual Eh 17 No 19 Perdón Giras sobre ti misma Y aunque el escudo mágico Encuentra resistencia Pero aún así La superas Y la das con el talón en la cara Vale Pues Todavía tengo un dado de cuatro Monjes con magia ¿Cuatro? ¿Dado de cuatro de qué? No Esto es El daño De tuyo De De Ah Sí De A nivel 5 Soy de Nivel 5 Me parece que es un dado de 6 Dado de 6 Dado de 6 ya A ver Confirme ¿Tú lo apuntas? Sí por favor Que juraría que lo tenía apuntado aquí Lo tenía apuntado también Pero Un dado de 6 Un dado de 6 Sí Acabas de obtener Vale Pues 6 más 5 es 11 Muy bien Vale ¿Algo más? Y No Me quedo aquí Eh Protegiendo un poco Saria Ya está Es tu turno Vale Yo llego también ¿No? ¿Desde dónde estoy? No sé cuánto te mueves Uno Eh Te lo digo Pero creo que son 20 metros 20 Esos son 10 casillas Son 10 casillas Sí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diez casillas Es una locura Lo de Sharia es loquísima Tiene velocidad por ser monje Tiene velocidad por ser Elfo de los bosques Es muy loco Y empezamos No voy a sacar ni las armas Directamente le meto Dos puños Para empezar Vale Vale Siete ¿Cómo se puede ver? No voy a ir No voy a sacar No voy a sacar Bien No voy a hacer Tengo la puerta Entonces Vale Tengo la puerta No voy a ir Tengo la puerta Se le da, de nuevo notas la resistencia Del hechizo que ha lanzado Pero lo golpeas Cuando le doy un puño Puedo elegir si Lo derribo Voy a intentarlo Vale, tendría que separar una tirada de Destreza Creo que es Estaba muy bien No sé dónde está Eres de la mano abierta, ¿no? Sí, pero lo tienes en Lo tienes en Destreza Destreza, ¿no? 21 Joder Bloquea tu ataque Bloquea el no caerse Sí, sí, sí Se lleva el golpe Y está a bloquear la maniobra que le haces Por si acaso Eso es cuando hace flurry of blows Es verdad, eso es como el flurry Eso es como el flurry, es verdad No con el ataque El primer ataque principal Lo que tiene como Lo único que tiene con ataques básicos Es, si no recuerdo mal Que puede hacer stuning strike con cualquiera Stuning strike es lo único que debería tener Sí Los efectos de flurry of blows Como el de derribar Son cuando haces flurry of blows Pero este es tu primer ataque La tormenta de hostias Lo que puede gastar es un punto Para dejarlo stuneado Atentado Gastando uno de aquí Catorce El segundo ataque Lo detiene De nuevo Hace maniobras así Y ves De pronto El escudo mágico Teniendo tu poño Tu poño al atacar Y ahora Le caen El flurry of blows Vale Adelante Definitivamente se le entra Nueve Y ahora Sí que quiero Estamos en la tirada antes Si no No, tío otra vez Tío otra vez Eh Diecisiete Sí Sí, el salvador otra vez Y el segundo puño Once Tampoco Consigue esquivar otros ataques Bloquear algunos Llevarse otros Está malherido Le habéis dado Bastante bien ¿Algo más serio? Me voy a quitar un punto de aquí Eh No En principio no Me quedo ahí Esperando Vale Pues es el turno De estos señores Equipo monje Equipo monje Esto es su movimiento Y esto es su acción moviéndose Vienen corriendo hacia vosotros Y este de aquí Va a Girarse hacia Hacia vosotros Respira hondo Y va a atacar Con un ataque a cada uno Eh Erohan Dieciséis No Sharia Dieciocho Esquivo No 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 Pues intento atacar Falla ambos ataques Y Los dos Percibís algo que os llama la atención Es el estilo de Erohan Eh Mako es tu turno Había que contarnos Erohan Eres un bicho Eres una serpiente disfrazada Ve piña Y Oh dios Sí Ambos Ambos es la primera vez que lo veis Fuera de Erohan Pero yo lo había visto antes Tú lo habías visto antes Sí Esto es lo que te han enseñado Ok Super bien Mako adelante Adelante Voy a hacerle Voy a sacar a Ballesta Voy a usar mi acción Bonus Para envenenar Una Un biote Sí 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 Y le voy a disparar Vale A este que está delante Sí A que está más cerca Vale Espero no darle a Sharia O no A ver O sí O sí Yo más veneno en el cuerpo No puedo soportar Técnicamente tienes el cinturón O sea que Piensa que no puede ser más veneno Que las palabras de Lejota Eso es verdad Guau Pero perdona He estado viendo capítulos anteriores Y he vuelto a ver a Lejota Y digo No puede ser Porque está haciendo esto La maldad ¿Por qué me hago esto a mi vida? Es muy guay Pero es muy No es malo Es un incomprendido Sí Sí Lo echo de menos No Vale ¿Qué le tengo que Wow He sacado He sacado un 19 Más No sé qué le tengo que sumar Sí Un 19 Más un millón No pasa nada Le das Muy bien Y ahora El ataque ¿Qué le tengo que darle? Ponemos 6 Tienes A ver El ataque tienes más 6 O sea que sería 25 el ataque En total Con el 19 que has sacado Vale El daño Un dado Un dado de 6 Más 3 Un dado de 6 Más 3 Más El Voy a usar una inspiración bárdica Para tener otro Dado Otros dos La inspiración bárdica es una bonus Y has usado para llenar el veneno No Como La de sus habilidades es usar Hojas psíquicas Hojas psíquicas Puede gastar una Tengo que comprobar que no sea Es verdad que no le cuesta nada No pero que Hojas psíquicas Que que cojones eres Con el daño psíquico Son Con el nabo O sea con el ¿Qué? Perdón Mira que Con el rabo Con el rabo Porque es un raro Con el rabo Esas son mis palabras Son en principio dos dados de 6 Pero quiero ver Que tengo nivel 5 ya ¿Verdad? Pues entonces son 3 dados de 6 Cuando golpeas a una criatura Puedes usar un uso de tus Puedes hacerlo una vez por ronda en tu turno Y no te cuesta nada Pues nada Voy a tirar los Los 4 dados de 6 Ya lo ha hecho en alguna ocasión Y el veneno hace algo Y el veneno aparte Sí Ah pero el veneno que es veneno Ya está no hace daño No tengo tantos dados de 6 Así que Voy a tirar Voy a tirar el primero 1 Que le corten la cabeza Joder Uno que ha sacado Uno que ha sacado un 1 No sé si se ve Así que Más 3, 4 O sea más 3 de estrellas son 4 Vale 4 y los 3 dados de 6 Que son 5 2 Y 3 Más 8 O sea 4 más 8 12 Vale ¿Y el veneno era? El veneno no sé cuánto es Lo ponía Lo ponía El abrigo Pero no tengo la ficha del abrigo Ah vale ¿Dónde la pasaste? Sí la pasé al chat No me haces los deberes Pero lo busco La pasé al whatsapp Ya te digo yo Lo busco Lo busco Ah bueno pero tú vas en los Estados Unidos de América Perdóname Si es verdad Claro No estaba para poderte buscar Fichitas de Sí Tiene sentido A ver Madre mía si te habláis de cosas en el chat Sí Es como joder Como espameamos aquí Aquí está Ah aquí Ya no me las descarga No Aquí está el abrigo de asesino Sí Puedes utilizar una bonus action Para envenenar Si lo haces el próximo ataque Que hagas con ella Hace 1 de 6 De daño adicional De venenos Y impacta Vale pues entonces 12 más 6 17 Este señor también cae al suelo Inconsciente totalmente Vale yo grito Dejad uno vivo al menos Ahora quieres dejar uno vivo ¿No? Sí ¿Algo más Maco? Eso creo que va a depender más de ellos Que de nosotros Pero bueno No tengo nada más No tengo nada más que decir Me he cargado ya uno sola Freya Es que la Bueno Juan Te voy a hacer una pregunta Porque estoy mirando todo lo que tengo Y hay un único factor Que me falta en Freya ¿Vale? Tengo un montón de información Pero ¿Cuánto se mueve Freya? Freya tiene ahora mismo 25 25 pies No tiene velocidad extra Por ser Bárbaro De ninguna forma Pero ya está En 7 casillas Vale Vale Gracias 1 2 3 4 5 Entra en Freya Mientras va caminando Ajá 6 Se coloca aquí Entra en Utiliza Ataque ¿Cómo lo se llama en español? Reckless attack Ataque Sí Ataque Temerario Temerario Vale 10 Me voy a quedar con el 19 Más Mucho Sí, eso le va a dar Eso le va a dar 27 Llevas el hacha entonces ¿Has dicho? Llevo el hacha Llevo el abate La he sacado Ajá Entonces no llevas el escudo ¿No? Y No Tu clase de armadura es 14 ¿Vale? Sin escudo Ajá Estos son Es uno de 10 Más Uno de 10 10 Más 7 Joder Dejar de estirar así 17 Como estoy en furia Este de aquí Que tiene a los abuelos Este tiene a los abuelos Sí Me vuelvo hacia delante Y al siguiente que tengo al lado 17 es ya con la furia Sí Al que tengo aquí al lado Tal cual estoy Segundo ataque contra el de al lado También Ajá Gemerario Ajá 7 más 8 15 Ese también lanza El hechizo que ha lanzado el otro Ajá Y Freya va a pegar Un grito que te cagas ahí en medio Ajá Os rajo a tos Os raja a tos Vale Eh Algo más Nada más Ya está Le toca Dante 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 se pondría a ver las flores O algo ¿Tú crees? Dante 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 Desde que Desde que Le tocó Está Aparte de mamadísimo Hijos de puta Está Con ganas de De probar la sangre Dime algo que no Dime algo bonito Con ganas de probar sangre Así que va a correr Tiene de movimiento 10 casillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lo veis que Salta contra este Este señor Este monje Y le va a atacar Con Su Mordisco Tiene 19 Que también impacta Así que vamos a tirar El daño De Dante Le agarra De un De un Hombro El monje El monje Empieza a chillar Y le intenta derribar Y con un Dos natural Efectivamente Le derriba Veis que Este monje Cae con El peso Del nuevo Enorme Dante Y está Este monje Aparte de Bastante dolorido Está Derribado Y Además Tiene que haberlo hecho En ventaja Voy a tirar Por si tengo El 20 natural No lo tengo Y le toca A Erohan Otra vez Vale Dorn no ha hecho nada Lo estás dejando Ah Dorn Coño Dorn Ni he tirado La iniciativa de Dorn Perdonadme No 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 Más que todos vosotros juntos Ya llega Dorn De todas formas Que se puede WhatsApp Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser Hacer este turno Con Dorn Que está arriba del todo Y Cuando llegue Hay Tor que lo haga Y Dorn Pues va a hacer lo suyo Que es Robar Eh Su velocidad no da para esto Molar fortísimo Bueno Con la acción bonus Con la acción bonus Y que puede correr ¿Verdad? Pero va a hacer dash 1 2 3 4 5 6 Se va a colocar aquí Al lado del perro Que se fía del perro Y va a atacar a ese A ese monje Con un 17 natural Sin duda Yo creo que le va a dar Ventaja Por significo Ventaja Ventaja por el prong Sí 17 Y el daño es Un dado de 4 Más los 3 de 6 De El furtivo 5 5 Y 11 5 11 Y 4 15 Otro muerto Don Mata Mata uno Sin prácticamente mirar Levanta la vista Hacia los otros Ahora si te toca a Erwan Vale Pues voy a Venir para aquí 1 2 Paso entre Dorn y Dante 4 5 Hasta este Aquí Y le van a ir también Dos espadazos Muy bien Vale El primero 16 16 más 8 24 Un millón Sí Le das Vale Estos son 15 15 puntos de daño Cortante 15 puntos Le acabas de hacer 15 puntos de daño cortante A ese pobre monje Sacado un 10 En el daderío Cabreada por esta movida De De pronto Ver identificada Es muy loco Es muy loco Estamos bastante en fire No sé si eso es bueno o malo Y además hemos perdido 0 puntos de vida Es como Otro 16 No me jodas Te lo juro Vale También le das Somos Somos Astérix No puede ser otro 10 Contra los romanos Te lo juro El daderío Van otro 10 O 15 más Menos 15 otra vez 30 puntos la que vas a hacer Te quedas así mirándolo Y las heridas se abren Y salta sangre sobre ti Una sangre verde y viscosa ¿Sigue en pie? Sigue en pie ¿Algo más? Vale Sí Voy a gastar otro punto de ki Para hacerle otro Flurry of Blows Y lo voy a Estoy muy enfadada Entonces es como empujones ¿Vale? Como para Un poco por el flebo Vale No quiero moverle nada Sí, sí Esto es un 14 más 6 Más 8, perdón 22 22 Le das Vale Le empujas una vez 10 Cae ¿Qué pasa hoy? Se cae Y está inconsciente No te preocupes Mierda ¿Está inconsciente? Está muerto A todos los efectos Pues el Seguro Estaba aquí al lado 1, 2, 3, 4 Te he movido 5 6 7 No llego Me he movido 5 Sí, creo que sí ¿No? Pues sí Sí, sí, sí Estaba justo a mi lado 1, 2 Pasando entre 2 1, 2, 3, 4, 5 Se ha movido 6 6 Vale, entonces sí que llego 7, 8 El segundo Flurro Flow Se lo va a llevar este Vale Tiro 6 más 8 14 Otro que lanza Este hechizo tan molesto Que detiene tu ataque ¿Quién es Trois? No responde Ya está Vale Sharia Es tu turno Vale Yo me voy a poner Junto a Erohan Pero cortándole el paso Al otro Para que no escape O si tiene alguna intención A ver si llego 1, 2, 3 4, 5 6 7 Sí Vale Me pongo ahí Para que no ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Has pasado por el Adyacente De alguno de los otros? He pasado adyacente De mis compis Pero no de los malos Es que no veo Si no vas parando En las casillas No lo veo Vale El movimiento Cuando tú arrastras Estaba ahí, ¿no? Sí Además tú te mueves Un millón de casillas Es que se mueve 10 Es que puedes hacer Dos giros Tira buzón Y llegar 1, 2 3 4 Estaba pensando Una vez en Un movimiento De seres humanos normales Sí Creo que ha sido tu error 9 Y me queda 1 Sí, sí No te sobra Es que me queda 1 Por fardar Esa por fardar Él quería moverse Pero quería fardar más fuerte De lo que haría moverse Así que no te he movido Es más Llego aquí Ahí Hago aquí Me muevo aquí Y vuelvo al sitio ¡Guau! Haciéndole finta al... Vale Eh... 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 Saco el bo Y me pongo Eh... Como bloqueándole el paso Ese no se va a ir de ahí Vale Le voy a meter los dos... Eh... Le voy a meter el doble ataque Con el bo Ajá Mi intención no es matarlo En principio Vale Pero quién sabe Lo que puede pasar aquí Te voy a pegar un flechazo Como... Como sigas En ese plan Veinticinco Sí, le das ¿Qué nos pasa hoy? No sé qué está ocurriendo No sé qué está ocurriendo Hago un poquito de daño Hago un poquito de daño ¿Sabes lo que pasa? Normalmente la que tira muy bien es Cris Y como no está Se ha repartido entre todos El daño Ella absorbe toda la suerte De los dados El poder barbarico se ha repartido hoy Veintiuno Veintiuno Sí, le da también Cinco Vale Un poco más Eh... Los dos golpes con el bo Le aturden Intenta seguirse poniendo en posición Intenta mantenerla No parecen... No parecen interesados en huir No voy a hacer nada más Me voy a quedar ahí... Esperando Vale En defensa paciente no Pero en... Preparado por si acaso Vale Es el turno de ellos Este le va a hacer dos ataques a Freya Ajá El primero es un veinte Le da, le da Y le vamos a hacer a Freya Freya recibe diez puntos de daño perforante Reducidos a cinco A cinco porque... Y... Perdón, 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 perdón Estaba mirando lo que no es Perdóname, perdóname Eh... No, en vez de diez Vamos a hacerle a Freya Siete Reducidos a... ¿A tres? A tres Y... Adicionalmente recibe diez puntos de daño psíquico Con el golpe Veis las pupilas de Freya dilatarse Las runas de su cuerpo Se apagan un momentito antes de volver a iluminarse Y le va a atacar otra vez Tengo ventaja porque estás en Replace Attack Eh... Quince Quince le da Quince le da Y Freya va a recibir tres Tres y dos Cinco puntos de daño perforante Vale, que soy Introducidos a dos Y... Once puntos de daño psíquico Ah... Te voy a preguntar, Mon Sí Escudo espiritual... Funciona conmigo también, ¿verdad? Escudo espiritual ya lo tiene Es nivel seis Nivel seis Eh... Pues... A ver, vamos a ver Hola Te están dando la del... Ahora mismo Torres, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Créeme, créeme Estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien Estoy haciéndolo bien Perdón Meeeeh Lo haces tú bastante mejor Sí También dicen que Les has dejado Todo el mojo Y ahora están sacando unas tiradas Que tiras Ah, alguien Se ha dejado un... Eh... Spirit Shield ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has comprado? Me he comprado manetes, obviamente Eh... Si estás en furia Y otra criatura Otra criatura que puedas ver A 30 pies de ti recibe daño Ah, otra criatura Específicamente Another creature Es que... Es que en la traducción aquí pone Si una criatura hay entonces... Claro, es que lo he traducido como he podido Vale, vale Pues... Recibo otros once de daño Al respecto Me con 29 Estáis... En donde el otro día Peleando con estos monjes Y arrasándolos, básicamente ¿Qué monjes? ¿Los monjes? Los que visteis el otro día Ah, vale Sí, ya quedan pocos Se están destrozando Y el otro va a atacar a Aeroan Los dos, ¿vale? Eh... Esto es un once... No, un trece Y un dieciocho ¡No! ¿Cómo que no? ¿Pero cuántas clases de armadura que tenéis? Cabrón Eh... Vale ¿18 no te da? No, tengo 19 Vale, vale, vale Eh... Jesus Christ Jesus Christ Yo también quiero tener 19 Ya me joderías ese DM ahora mismo Qué horror Eh... Vale Eso es el turno de ellos Eh... y... 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 Este personaje era un NPC Pero no lo diseñé A ver... ¿Dónde estoy? Me voy a acercar un poquito Sí, me voy a acercar un poquito porque estoy muy lejos Mmm... Aquí... Llego con la ballesta ¿Desde dónde? Eh... ¿Qué pone la ballesta de alcance? Eh... no pone nada porque... Una ballesta normal... Tiene un alcance de... Pero yo... Yo creo que más lejos... Que más lejos he disparado Eh... Crossbow Es una ballesta de mano, ¿verdad? Es de mano, sí Una hand crossbow 30-120 30-120 Son... Que son 6 casillas Y chorrocientas casillas 1, 2, 3, 4, sí Vale Le doy de sobra Vuelvo... Vuelvo a envenenar el... 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 El virote Vale Y... Tengo el de otro aquí Voy a lanzar el... El lado que huele Que es el de... Que es el de bronce Y... 9-6-15 Otra vez este saca... Saca uno de estos escudos mágicos Y la flecha Ves que el virote va hacia su cara y hace... Se... Se mueve y sale disparado hacia arriba Uy, que tengo más borde Que tengo más borde Pues nada Nada más Nada más Vale Eh... Freya Esquiva esto Ataque en... En... En ventaja Este ahora ya no tiene el escudo 19 natural 19 natural, sí, sí Le va a dar Más... Bastante... Más un millón, sí 1 de 10 Eh... 2 más... Ah... Espera, eh... Perdona, eh... Eh... Mako, ¿has atacado a este? Sí Vale 2 más... Más... 7... 9 Ajá Vale Y... Me voy a mover hasta aquí Sí Y le voy a pegar otra vez al mismo monje Vale Otra vez en ventaja Uf... 4 y 3... Podrían repartirse mejor las tiradas Es 4 más 8, 12 No Ajá Esta vez sí que te esquiva Por fin, parece que esquiva algo Mis pobres monjes Ajá, ajá Y... Bueno, ese tiene a los... Yayos encima Sí, ese tiene a los Yayos Y... Ya está Les he quitado el mojo No te lo digo, Cristina Que les he quitado el mojo Que si me vuelvo a ir Les he quitado el mojo Es verdad Ha aparecido en pantalla Ha sido aparecer en pantalla Esto de aquí es Chris Y ya está Ya habéis dejado de... No, pero puedes ir Pero luego al móvil A ver para qué hacer Manda aquí un exajito si quieres Hacer algo Vamos a ver Tienes que no irte Torres Achea mejor No, me gusta como estás llevando a Freyal Eh... ¿Algo más, Torres? No, no, ya Torres ha acabado su... Vale, Dante Dante va a... Habiendo probado la... El delicioso sabor de la muerte Se va hacia este tío Delicioso sabor de la muerte Intentarlo otra vez Y le va a atacar con un... Trece natural más Esto tengo que verlo Trece más cinco, dieciocho No lo consigue Entra, penetra en el campo mágico de este monje Pero... El otro le... Le mantiene fuera Mon... Por si acaso Si tiene algo llamado Pack Tactics No debería ser... Tendría que ser en ventaja Menos todavía Estoy... Estoy hoy de... No, no, muy bien, gracias Gracias, gracias Eh... Y le toca a... Dorn Toma ya Dorn Se viene aquí Y va a intentar hacer lo suyo Guau Once... Dorn Con un once más... Con una daga Once más siete le da... No, no le da Otro más El... El campo De este tío está empezando a ser... Bastante molesto Eh... Va a intentar hacerlo con una segunda daga Con la acción bonus Mmm... Cuatro, nada Y... Y... Se va a quedar ahí Sí, se va a quedar ahí Va a maniobrar Para poner un poco de Freya de por medio Y le toca a Eroan Vale Eh... Voy a atacar a este... Vale Pero voy a dejar la katana Y le voy a... A... A dar con... Piñetazos y patadas Y voy a intentar no matarle, vale Quiero hacerle daño en el tal Vale Van a ir los dos ataques Eh... El primero es un diez Que imagino que no le da Eh... ¿Más cuánto? No, dos más ocho Dos más ocho, no le da El... El... Segundo es... Cuatro más ocho... Tampoco le va a dar Cuatro más ocho, doce Sigue apartando tú Joder Joder Y... 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 en total en total sí, le da vale y esto es un 11 vale los primeros ataques está muy, muy, muy muy enfadado te enseña los dientes y el siguiente entra intenta bloquear el último también encuentras un un vacío la mandíbula se le desencaja un ojo morado sangrando por la boca está bien escupen el suelo ¿algo más, Ervan? ya está sería tu turno al que le estaba pegando Eran es al mismo que estoy yo, ¿no? sí vale, pues vamos a hacer lo mismo le voy a dar con el Bo también se puede intentar hacer daño no letal sí, sí, el daño no letal es voluntario puedes hacer daño no letal incluso con una katana si quieres vale por colorido yo prefiero que si le vais a hacer daño no letal no sea con armas cortantes o con... por eso he soltado la gata exacto o como un virote envenenado y con daño psíquico de los de... ¿sabes? de los de Mako pero bueno en vez de estar utilizando la party sana estoy utilizando el Bo vale party... party sana de buen rollo vamos a una nave a hacer skating no 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 venga 14 supongo que no va a lanzar este hechizo suyo también ponerse el escudo y 21 ese sí va a entrar sí ese sí va a entrar 9 vale mientras está pegando el hechizo le golpeas con el Bo en la sien y cae inconsciente al suelo vale cojo el Bo con la punta que corta y se la dejo apuntada hacia el cuello pero sin clavárselo o sea que se intenta hacer algo y me quedo mirando a Herbal vale ¿algo más? no me voy a quedar ahí vale me voy a quedar ahí confiando en que mis compañeros hagan su trabajo este otro os mira a todos y va a ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer este monje? va a echar a correr uno dos los que no tenían pinta de tres aquí Dorn y Freya y Dante tienen que hacer esta oportunidad vale vale el de Dante en natural están los dados hoy Dorn si puedes hacer un ataque con Daga normal por favor tres y siete diez diez en total si con el crítico no perdón con el crítico son trece pero lo he sumado yo correctamente Dante no le da a ver si le da pero lanza el escudo perdón Aitor dime ¿estás haciendo un ataque con Dorn? estoy diciendo pizza vale no te preocupes no te preocupes no te preocupes Dorn falla y este señor lleva tres casillas cuatro cinco seis va a seguir corriendo y veis que llega hasta el precipicio y salta ¿cómo me salta? ¿qué fuck? y se pierde me atribuyo el mérito querías interrogar alguno ¿no Ervan? si si se ha ido corriendo puedo ir corriendo detrás sacando el arco mientras corro y mirar por el borde a ver si se ha tirado o es que está haciendo algo vale vas corriendo tú miras hacia abajo y le ves caer a plomo y cuando está a punto de llegar al suelo empieza a caer más despacio ¿puedo disparar? ¿estarías en desventaja eres sharpshooter o no? no estarías en desventaja pero sí puedes intentarlo vale saco una flecha puedo usar de entrarme y usar el paro ahora tiro el tiro aquí sí desventaja con desventaja es un tres más ocho no bastante segura de que la flecha no le da empiezo a no verlo bien ah 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 cuando los hijos de puta se escapa me puedo acercar me puedo acercar yo a golem que estaba que era mi turno creo sí vale todavía lo veo al señor este sí 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 le hago el shatter ¿el shatter que alcance tiene? pues no lo sé pues el alcance es un tema importante cuando tienes a un tío a me tiro si no me tiro detrás Maco, otra vez 60 pies ¿Cuánto? 60 pies Vale, qué verde Yo creo que lo estás haciendo Toda puesta para que se escape A ver, en el tiempo que Maco llega Maco tiene 60 pies en movimiento En el tiempo que tarda en llegar al borde Es tiempo que el otro ha caído a plomo Con lo cual tiene que estar por definición a más de 60 pies Pero si es el coyote Hay un tiempo que está en el aire suspendido Es cierto, es cierto Es cierto Vale Pues Yo no voy a ir de mi posición Estoy con el bo Vuelvo para atrás Me acerco al que está inconsciente del suelo Y le intento despertar Vale Es como tocar un pescado Tiene esta piel Gelatinosa No es húmeda Es suave Pero tiene esta textura Extremadamente lisa Que te da cierta grima al tocarle Como tocarle las tetas A la siguiente Haz un Haz una tirada de medicina De medicina Ajá De lo que No sé Casi nada Nadie me ha contestado Ah, pues mira 17 más 3, 20 Lo despiertas Saco el libro De mi maestra Se lo pongo en la cara Y digo ¿Esto qué es? ¿Lo reconoces? No Abro las páginas ¿Sabes leer este? Muy bonito No me sirve de nada Preguntad lo que queráis vosotros ¿Nos lo podemos quedar? No Jo Yo paso otra O nos ayuda en algo O lo mato aquí mismo Pues ya puedes empezar el fuego Miro a los demás como Esperando aprobación Y si nadie me dice nada Le clavo el Elbo en el cuello Muere entre leves estertores Ante la desaprobación De Freya Que no te la ha dado Esplicitamente Porque Chris no está Pero Pero está muerto ¿Estos sí son humanoides? Estos son humanoides Entonces Este sí que me puedo Quedar su sombra Correcto Te quedas la sombra De Te quedas la sombra De El Mako ha vuelto súper oscuro Mako es unig Súper chungo Fale en su cara Yo siempre Yo siempre le he dicho Que Mako es malo Lo que pasa es que Ahora disimula menos Porque se ha muerto Y está enfadado ¿Sabes qué? Mako es malo Pero aún así Nos cae mejor que el J Pero vamos Chicos Vuelvo de un minuto Vale 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 Entonces hemos dicho Que nos quedamos a Mako Para siempre Porque es Más malvado que el J Pero menos cabrón Que el J Sí Es una buena definición Sí Y tiene pelo Es más Es que se le puede acariciar Hay gente que es muy buena Pero no la soporta Hay gente que es una cabrona Pero dices Joder me he tomado una tercera Con ella Entonces Ya pero es que las opciones De aparecer un día Con un tatuaje en la nuca Cada uno Y decir Colega ¿Dónde está mi caballo? Es muy grande ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi carro? Es muy grande El J es muy peligroso O sea El J es súper guay ¿Cómo sería esto? Resacón en Horkcreen Resacón en Horkcreen Ya tenemos título Está muteada Está muteada Está muteada Está muteada Está muteada Está muteada Tienes que quitar el botón El microfonito A ver A ver Sí Hola Hola Se roba el máster un momentito Que me haga algo de cena Dirígenos Dirígenos Mientras la partida Venga va ¿Qué estáis haciendo? Hemos matado todos los monjes Hemos matado a una sangre fría Sí Ha sido Asarya No estabas tú No estabas tú Ya ha sido Asarya Ha sido Asarya Ha sido como ¿No tienes un libro para los otros? Después de interrogarlo Durante tres segundos ¿Durante tres segundos? ¿Reconoces este libro? No ¿Quién me estaba llevando a mí En ese momento? O sea No Yo no tengo permiso Para llevarte fuera de combate Entiendo Estoy completamente a salvo Tengo un vacío legal En el cual me amparo Te va a subir y os volvemos caóticos malvados Está claro que no Hombre eso es de legal bueno Estaba recuperando el aliento dice Bueno un poco sí Eres la única que ha cobrado en toda la pelea ¿Qué? O sea es literal Solo ha cobrado Freya Dicen que dice Samu que me han hecho bien de daño ¿Por qué no va? ¿Qué queréis hacer? ¿Por qué no la curo? ¿Queréis descansar? Yo creo que deberíais de Como máster Improvisada Un poco railroading ¿Eh? Veo aquí El momento de descansar Sabéis No pero Una traga pequeña Una poquita Que me quedan 29 puntos De los 55 Es lo que sientes Cuando yo te hablo Dice que no podemos descansar ahora Ni de coña La máster De reemplazo Dice que sí Por otro lado noto que podemos descansar Por el otro que no Voy a hacerte A ver a quién queréis más ¿A papá o a mamá? A mamá Eso no se puede Mamá O sea no hay No hay ninguna duda Ida a descansar No a ver Venga Hacedme un resumen ¿Qué ocurrió? Os habéis pegado Nada ¿Te acuerdas que había monjes de Shakasai? Sí Ya no hay monjes de Shakasai Mako ha querido hablar con ellos Sí Sí Y eso siempre sale bien Sí Eso siempre sale bien Ha salido bien Hemos dicho Si no hablamos con ellos Nos matamos Y los hemos matado Porque no querían hablar Dos hachazos en la cabeza ¿Qué tijoda? Han funcionado muy bien Entonces que me decís A mí Joder No quería hablar Pues lo he matado también Al último Pero sí que quería hablar Pero quería que no Yo no te digo nada Yo no te digo nada Sari A mí me parece estupendísimo Me voy a desmoronar en el sofá Que todavía no veo muy bien Estupendo Descarga mucho Gracias ¿Qué te pasa? Anda cuídate ¿Qué? ¿Es una plaga roja? ¿Qué te pasa? No Tiene toda la pinta de que me ha dado una hipoglucemia Ahí Qué bien Bueno Y eso pues ya Hay gente que sabe montárselo Venga Desmayate Poli Te dije postura Para desmayarte Voy a encontrar mi dado Mi dado de 8 Uno de ellos María ¿Tú puedes sumarle vida a Freya? Estoy ahora mismo teniendo apuntado Cuánta tiene total Con lo cual no hay problema Vale Tiro el dado Tres más tres Seis No lo he hecho demasiado Vale Pues treinta y cinco Me quedo Está bien ¿Por qué mujer va a estar ahí de fondo moviendo? ¿Toda la noche? Sí Si quieres la condo Pero me parece mal La manda por encima Como la cama de Mario Pero vamos a ver No sé No sé O sea C6 Hunt clip Vete cogiendo la tiza Y vete marcando ya La Se ha tapado ya Porque ahora se siente mal Porque le has dicho que no puede estar ahí todo el rato Es culpa tuya Lo vas a superar Lo vas a superar Venga Esto se sale Espera Mi modificador Mi modificador de conjuro Es la de este ¿Verdad? Es el carisma El carisma Sí Entonces no son seis Son ocho Lo que sea Ah vale Pues perfecto Estoy en treinta y siete Vale ¿Qué queréis hacer? Tenéis un muerto delante Varios detrás Pues seguimos adelante ¿No? ¿Nos tiramos por el barranquillo? ¿No tienen algo característico? ¿Algún escudo? ¿Veis lo mínimo? Están vestidos con lo mínimo Están vestidos con estas túnicas blancas Tienen una morfología humanoide Normal Pero creo que ninguno sabe Qué criaturas son estas en principio A menos que alguien quiera hacer una tirada de De historia Que no son humanos Afortunada No son humanos Vamos a hacer una tiradita de historia Que estas cosas me suelen gustar a mí Estaba pústico de vestirme como uno de ellos ¿Dónde está historia? No sería una mala idea Eh Pero sí Maco ¿Cómo funciona lo del manto De susurros? ¿Tienes una hora? Eso A ver Lo puedo aplicar Lo puedo aplicar cuando quiera O sea Tienes Hasta el próximo descanso largo Puedes activarlo durante una hora Sí Eso es Correcto De momento yo sigo siguiendo Yo sigo siguiendo más Y cuando lo active Tengo los recuerdos Los recuerdos Superficiales Lo que le contaría Sí Su nombre Su Sí Tienes un colega Y ventaja Y superventaja en tiradas de engaño Vale Más todavía Son pescados Son pescados Son pescados Para 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 En historia Me ha salido un uno No Se despedirán Se despedirán Con Chao pescados Sí Dame a casa Si Esta gente Trabaja Para ese hombre Que buscáis Igual Podríamos Coger su ropa Y A lo mejor Pasar un poco Más Apercibidos Hombre Si todos Tienen esta tinta Igual Freya se pone Una de las túnicas Por encima Le queda increíble De grande Vale Como yo Va Son en general Bastante altos Lo único que sería Comparable en altura Con estos señores Es Sharia Son altos y delgados En general Sharia tío No voy a mancillar Mi Cuerpo Con la ropa Voy a coger A que te ya jodan Por no dejarme Atrás de las armas Y que No venga va Me llevo la túnica Por si acaso Nunca se sabe Porque no todos Tienen por qué ser pescados Yo cojo una también Igual no es una organización racista Desnudáis a estos pobres personas A las que acabáis de asesinar Si los tiramos por el barranco ¿Verdad? No los tiras por el barranco Guárdalos en los matorrales Para estar en un jondido Para que coma luego el perro Dante tiene el morro Tiene ensangrentado el morro Y está ¿Le queréis poner también Una túnica al perro? Estaría malísimo Pero te iba a preguntar Si Freya se montase Encima de Eroang Sería de la altura De uno de estos señores Más o menos Sí No Eroang también es bajita Si se montase encima de Dorne No Eroang es relativamente menuda Como mínimo va a ser como Su madre Entiendo Vale Vale Si fuera Freya de pie En los hombros de Eroang Sí, sin duda Sí Entre las dos Podéis ponernos una gabardina Y parecer un solo Un solo señor de este Vale ¿Qué es esto? Esto es como que 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 ¿Algo? Es que ¿Qué pasa? Baja los hombros Freya Yo te respeto Y yo acepto Que nos guíes En esta misión Vale Bájate Pero no te voy a llevar A hombros No, no, no Es gracioso Porque estoy No tienes que llevarme A hombros Ya me mantengo Yo en equilibrio Encima Ya lo intento LJ ¿Os acordáis? Sí La idea viene de ahí La idea viene de ahí No soy No creo que pueda Aguantar tanto peso Como crees Freya Es verdad Es todo músculo Vale que es todo músculo Súbete a mis hombros Es verdad Tienes razón ¿Por qué lo vamos a hacer mal? Freya ¿Y si me subo yo A tus hombros? Mario Estamos aquí Para pelear En lugar de Freya Perdón Dime que Dime que Cris ahí atrás Y no lo aprueba La aventura épica De subirse a hombros De otra Todo lo solucionamos Subiéndonos a los hombros Y si no nos subimos A los hombros Pero aupamos Ligeramente A alguien Mako Esta gente Se le está yendo Vamos para adelante A mirar A ver Yo voy hacia donde Lo de las runas ¿Es cierto que estaba ahí? Lo de las runas Sí Es un lugar que estaba inspeccionando El primero El guir que estaba separado De los demás Me arrimo y le pego una patada Es un dibujo Rúnico En círculo ¿Vale? Que Que está Está inactivo No está así azul Como veíais antes Sino Es un dibujo Hecho en Como si estuviera Quemado Sobre la Sobre la piedra ¿Vale? Y Como ninguno de vosotros Practica magia arcana Ninguno sabe exactamente Que puede ser Pero entiendo lo que dice Por ejemplo Si está escrito en élfico O en algún No, no, no Estos son símbolos arcanos Vale Suelen ser El El lenguaje de las runas arcanas Deriva De diferentes Mezclas De De lenguajes Cuando Cuando se descubrió En Areya La La magia es posterior A la A la fractura Este evento Que separó los tres planos En O sea Este evento Que creó tres planos A partir del plano principal El plano material El plano sombrío Y el plano salvaje Se produjo Porque Uno de los dos soles De Areya Se fragmentó Y de hecho Hay una constelación En En el cielo Que se ve de noche Y de día Que va cambiando De posición Y que en realidad Son los catorce fragmentos De lo que era una estrella Y Forman una Una Forma Que La mayor parte de gente Identifica con un oso Y De hecho Cuando Están En Determinada Postura Posición Las estrellas en el cielo Se celebra El rugido Una vez al año La fiesta del rugido Coincide con Más o menos Con la cosecha Del trigo Entonces es una celebración A nivel Nacional Y digamos Que todas las naciones Más o menos en ese momento Celebran el año nuevo Entonces cuando La estrella se fracturó Se produjo la fractura De los planos La magia empezó a existir Y la magia se estudió Diferentes eruditos De diferentes razas Estudiaron en sus lenguajes Esos conocimientos Se mezclaron Entonces ahora La Las runas arcanas No están normalmente En un idioma Concreto Sino que son Una mezcla de conocimiento Que ya está bastante Asentado Y que es Que tiene Su propia Tiene su propia Normas Toma Lore Dump Ahí gratuito Que se he saltado Porque llevabais Desde el principio Sin preguntar Por las runas arcanas Que tenemos Dentro de una montaña Y nos salves De las putas estrellas Sí, sí, sí Eso es Salia, ¿qué te parece Si ignoramos Lo de las runas arcanas? Pues yo creo que sí Porque aquí esto No sé qué Vamos para adelante No cuenta nada En la historia No Hacia la izquierda El Este balcón Se convierte En un cañón Que se interna En la En la montaña Encima Sobre vosotros Hay cielo Las dos Las dos paredes Se elevan Y luego se pierden Y Y durante un rato Incluso da el sol Por la posición del sol Tenéis Luz natural En En este túnel Este especie de cañoncito Que se interna En la montaña Vais adelante Mientras no encontremos A Darraro Yo creo que seguimos Para adelante ¿Qué significa No encontremos a Darraro Esa Yo creo que no Habríamos de investigar Un orden de marcha Una investigación Yo quiero ir La alerta Yo quiero ir Camino adelante Investigando Eso Que vaya A donde delante José O sea Que comas A tu lampa Que se la coma él Entonces Heroane Y Dorn Vais adelante Que vaya El delante Si quiere Yo puedo ir Atrás Vale Y los tres Que vais detrás Vais Con Dante Vais Siguiente Vais despacio Como vais Yendo los dos de adelante Yo voy un poco Despreocupado En principio Vale Despreocupado En el sentido De Si que estoy atento Por si veo A alguien O lo que sea Pero no estoy Especialmente atento A las circunstancias Del camino No sé si me explico Vale Yo no Yo paso de todo Voy con el perro Vale Paseando Vale Dorn Por favor De sigilo Y otra De investigación Vale Que estás buscando Exactamente Estás buscando Trampas Estás buscando Trampas Investigación Trampas O sí O cualquier Indicio De que hay Una emboscada Un momentito Que mire Por qué he sacado Un 6 No hemos descansado Desde la última partida ¿O sí? No No O sea que solo me queda Un punto de suerte Correcto Porque lo digo Vale Pues tengo 6 Y 5 11 De investigación Y sigilo Es uno con las sombras Es un mundo Es uno con las sombras Es un mundo Con las sombras Con esta sombra El perrito Dorn Veis Estás preocupado por Dorn Veis como va tropezando Sobre todo tu Ero No tiene su juego No tiene su mierda hoy En su sitio Esta Tropieza Ves que Va a mirar unas huellas Y como que las pisa Todo mal Todo mal Todo mal El hombre Seguís adelante La tarde va cayendo Y el El cañón Se va oscureciendo A medida que avanzáis A medida que hacéis Tic-tac Y la temperatura Empieza a subir A medida que Os vais internando En lo que sería La La montaña No me miráis Seguido por las sombras Erohan Tú con tu Percepción pasiva Sí Ves Unas huellas extrañas Ves Ves huellas Grabadas En el suelo Con fuego Son huellas De cascos de caballo Sin Sin errar Vale Se la señaló Adorn ¿Eso es normal? A esta altura En una montaña Pues No, no debería serlo ¿Conoces a alguna criatura Que pueda hacer eso? Que pueda grabar Sus huellas Quemándolas en la piedra Nosotros vamos A lo siguiente Cerca Como para empezar A ver esta Eso tiene pinta De ser la pesadilla De Sacasair O una cabra No Una cabra No deja Quemado el suelo Con sus pezuñas Una cabra infernal Lo haría En esta zona En esta zona Hay muchas huellas Hay huellas De humanoides Por todas partes Esta zona Se transita Pero se mezclan Son de diferentes momentos Sin embargo Estas Estas huellas De lo que suponéis Que es el caballo Demoníaco De Sacasair Si que se van Se van grabando Y están Por todas partes Es bastante obvio Hasta que un rato después Seguís adelante Y se detienen Pues han cambiado de plano Podía volar O ha subido Para el monte Porque habría Venido caminando Hasta aquí Y cambiar de plano aquí En vez De Donde estamos Hay algo distinto Algo O sea Sigue siendo el cañón En mitad del cañón O No No hay nada distinto Pero sí que veis Que el cañón Que la Este doble techo Empieza a cerrarse Y empieza a volverse Puesto abajo El camino Las cosas que han estado Por aquí No hace mucho Imagino Porque Si distinguimos a islas Pisadas de un caballo En llamas ¿Qué hacen? No nos queda otro Que seguir hacia adelante Ahí está Quien venimos a buscar Supongo que sí No vamos a quedarnos Todo el día Tampoco La cabra Tendremos que seguir avanzando Pero igual deberíamos De investigar esta zona Porque Aquí en concreto Desaparecen las pisadas ¿Puedes cambiar Entre planos? Soy uno con las sombras No Ha pasado suficiente tiempo Para que si quieres hacer Otra tarea de investigación La puedas hacer ¿Yo? Madre mía Yo le puedo Intentar ayudar ¿Cómo? Tienes supervivencia decente Ero ¿Verdad? Sí Sí ¿Eres competente En supervivencia? Competente En supervivencia Sí Yo creo que con eso Le indicas Patrones Le señalas Qué huellas son De qué fecha Podrías Entonces tiro Tiras con ventaja Investigación Investigación con ventaja Vale Un 10 más 5 15 Tiras dos veces Te creas el mejor resultado Otra vez Vamos a ver Un 16 Más 5 21 No hay mucho más Notas que A ver Notas el calor Notas que Vais a una zona Calurosa En el túnel Que en esta parte El cañón se convierte En un túnel Y te vas a internar En la montaña Y notas que Por lo que sea Eso parece ser el punto En el que Shakasai Y sus acompañantes Cambian efectivamente De plano Con la pesadilla Y dejan de Marcar huellas Hacia delante Con lo cual deduces Que lo que sea Que hay Delante No lo quieren experimentar Y con ese pensamiento Vamos a hacer una pequeña pausa Voy a poner la pantalla De espera para la gente Voy a terminar De hacerle la cena A mi mujer Vosotros os quedáis aquí charlando Y en En 5 o 10 minutos Estamos de vuelta Muchas gracias a todo el mundo Por aguantar Y nos vemos en un momentito ¿Vale? Hasta ahora Hasta ahora ¿Vale? Voy a poner A ver denuncios o algo Ponga Vamos a hacer Vamos a hacer Estamos aquí Voy a hacer También nada del humo Os voy a coger un vasito de agua Mis jugadores Mis jugadores Han aprovechado el descanso Que he establecido Para no hacer absolutamente nada Y ahora Que el descanso ha terminado Se van a hacer cosas Que van a tratar exactamente Como la décima parte De lo que ha durado el descanso Esto es Lo que hace Que ser director de rol Sea apasionante ¿Han vuelto? Todavía no Hola Mon He vuelto después de realizar una actividad Que ha reudado una décima parte del descanso En realidad he hecho una pregunta Que hemos quedado un poco hablando del tema No puedes ser Mon Hay una pregunta así real ¿Hemos visto que Aparte de descender la ladera Hubiese algo al otro lado Algo que saltar O colocarse Para decir Hop Esquivamos lo que quiera que haya abajo Que no tenemos ni idea Y que todos decimos que es el dragón blanco Que está pasando calor muy malito No No sé Esto es el cañón convirtiéndose en un túnel Poco a poco El techo se va cerrando Ha hecho plop Y ya no hay nada Y aquí Deja de hacer huellas Vale Y además Las huellas que habéis visto Son de varios trayectos Son de una vez y otra vez ¿Hay huellas de caballo O hay huellas de personas? Hay ambas ¿Y las de personas También hacen plop? Sí ¿Todas? Sí Hay un trato de nobras Porque igual todo eso Sí Hay unos Hay alguna forma de No meterse en la cueva De poder salir Por No caminar hacia ella Haz una tirada de percepción Vale O sea Escalar la montaña De alguna manera Percepción 17 más 6 23 No parece que haya otro camino Para internarse En la cueva Aquí Las escrituras De Ben Burghol Decían Que este era el camino Dicho eso La montaña Como la has visto Desde abajo Y como la has visto En otros momentos Durante el trayecto Tiene otros túneles Y otras No a tu alcance Tendrías que escalar Para llegar a algunos Y tal Y en ese túnel Sí que ves A medida que avanzáis Un poquito Que No hay un túnel secundario Pero hay una especie De cuando entras Hay una especie De pequeño altillo Que lleva un túnel secundario Por encima del Principal Chicos Me voy a poner La cara del señor De antes A ver si Él conocía Algún camino Que no pase Por meternos En el túnel chungo ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah No te preocupes Es una cosa Es una cosa De vatos Sí Con eso No nos tranquilizas Mako La sonrisa Que tiene Ara Mako Es de Esto está todo mal Este es Mako Este es Dorn Este es Mako ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada Que lo tengo todo mal No pasa nada Porque estoy en el de Freya Sí, ya está No me cambies de lado Porque yo tengo puesto Para miraros a vosotros Y que parece que estoy mirando A la pantalla A la este Y entonces me cambias de lado Y ya me pierdo Vale Sí, me pongo Me pongo la sombra Del muerto ¿Veis? Como Mako Literalmente Ante vuestros ojos De forma mágica Se transforma en La criatura A la que mató antes ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Farax El tío este se llamaba Farax Así que ahora Es un Es un Gif Los Gif Los Gif Son una Una raza De Homenoides Proveniente Del plano sombrío El plano sombrío La fractura La fractura Como digo Separó El plano material En tres El plano sombrío Es donde Estas criaturas Han medrado siempre Es verdad Está diciendo Rubén En el chat Es cierto Que la semana pasada Dijo Estos no serán Gids Tenemos los seguidores Más listos Que no Que los de esta raza Se llaman Pescaos Como bien había dicho Saria Pescaos Pescaos Al palacio A la torre De De Shakasai En el interior del volcán Sabes que adoras A Baphomet Y que Estáis intentando Abrir un portal Entre el plano material Y el abismo En el que Baphomet Existe Para traerle Para celebrar Lo que él llama Un festín Pero todo esto No lo está contando O lo sabe Todo esto lo sabe Marco Lo que haga con esa información Lo que quiera Sé lo que hay Dentro de la Sé lo que hay Dentro de la cueva Donde nos vamos a meter Sabes que Si seguís adelante Encontraréis un puente Semiderruido Que pasa por un río de lava Y que en ese río de lava Vive un Joven dragón rojo Esto es una Como muy spoiler Chicos Chicos Que Este señor Calaver Sabía que dentro De la Hay un dragón Un dragón rojo Pequeñito ¿Qué quiere decir Un dragón Pequeñito? ¿Es un dragón? Es un dragón Joven A mí seguramente Me parece La grande Sea lo que sea Porque yo Todo mis ojos Más bajitos ¿Qué hablamos? ¿Dos metros De dragón? ¿Tres? No Me parece Que no 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 Y no se puede Esquivar El dragón Que Farax Sepa No Lo que hacen Es Llenados este punto Como las Excursiones De Shakasai Suelen ser Tres personas Más el caballo Y el caballo Es capaz De transportar A tres personas De y hacia El plano etéreo En este punto Pasan al plano etéreo Cruzan el puente Y cuando está Una distancia segura Vuelven al plano material Y llegan hasta la torre ¿Y sabe algo Del túnel De otro túnel Que va por arriba? El que hemos visto No No lo conocía ¿Queremos arriesgarnos A meternos Por un túnel Que no sabemos Dónde va? ¿Queremos arriesgarnos A meternos A un dragón? ¿Tenemos la alternativa De ir por arriba O enfrente? ¿Qué les gustan Los dragones? Este señor Nunca ha estado En contacto Con el dragón No, le estoy preguntando Al resto del grupo ¿Qué les gustan Los dragones? A lo mejor Podemos negociar Con él No ¿Por qué me parece La peor idea Le damos a Sharia Y le decimos Que es una ofrenda O algo Y mientras se lo come Pasamos los demás No me convence No Es que un elf Como poca cosa Pero igual El dragón Está O sea No tiene por qué Estar Atento O despierto Igual ni está aquí ¿En serio Estáis planteando Siquiera esa cuestión? De que el dragón Este Yo creo que Yo creo que va a estar La parte de arriba Del túnel Podemos llegar Hay que escalar O hay que hacer Alguna Sí Cualquier persona Ágil Podría alcanzarlo No parece Un túnel secundario Sino una cavidad En la que parece Haber algo Pues voy a subir A ver qué es lo que hay Por cierto Shakasai también Es un pescado De estos No Cuando lo vimos No era un pescado Pues Aquí el colega Estaba convencido De que Shakasai Era un pescado De un colega suyo De los de Toralda Así que Cuando Cuando lo veamos Se lo vamos a Le vamos a llamar pescado Seguro que va bien Te agarras Subes Es un túnel Corto Avanza Cinco o seis metros Y dentro hay una pequeña cámara En la que hay Los restos De Las piedras En círculo Que normalmente se hacen Para Poner una fogata Más o menos Siempre al mismo sitio Hay un pequeño camastro Muy 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 miserable Y Hay unas Unas viejas ropas Que en algún momento Fueron elegantes Negras y moradas Parece como un puesto de guardia O como un sitio Es una idea de investigación Si quieres O de Diría de Insight De Perspicacia Eso me gusta menos Es que muchas veces Se me pone Detrás El Lo de El botón de normal Y Y lo pierdo Aquí Nada Trece Podría ser Podría ser muchas cosas Salgo hacia afuera Y les digo Veo un camastro Ropa No sé si era un sitio En el que alguien se Un puesto de guardia No tiene pinta Donde alguien vivía Puedo revisar Específicamente Las ropas A ver si veo Algún escudo Alguna cosa No hay ningún símbolo Obvio Ves que En lo que hubiera sido El tabardo Hay un Un tabardo Liso Púrpura Hay una Hay unas No grabados Negros A lo largo del borde Con lo que parecen Tentáculos Dibujados A lo largo de todo el De todo el tabardo Lo recojo Y lo saco Para ver Para enseñárselo a estos A ver si alguno Lo reconoce o algo Son tentáculos Chungos O son tentáculos Majestuosos Majestuosos Cuidado La elección Es perfecta A ti A ti Mako Ahora mismo Te recuerdan A A alguien que tienes En la prisión De la torre Esta ropa La ropa se parece A la de Un prisionero Pero Si hay que hay más gente Además de Aliyah Prisionera aquí Si Le digo a Mako Le digo a Mako Si Ah vale Vale Si Si ¿Dónde? En la torre En la torre Que está dentro De El volcán Intentamos pasar Si Nos Vea Tenemos que pasar De todas maneras Intentamos pasar De la forma Más girosa Posible Si Y ya veremos A ver Que es lo que pasa Podemos intentar Descansar Un poco antes A lo mejor Freya Le iría bien Tratarse Esas heridas No está Extremadamente Hecha polvo ¿Vale? O sea Está Si queréis parar Una hora Podemos parar Pero no está Reventada Ni mucho menos Si es un dragón Y queréis que Paremos Si paramos Una hora Se me va el disfraz Y se me olvidará Todo lo que Este sabe Así que Lo que me Lo que me digáis Si tenéis preguntas Es que si conseguimos Entrar Dentro de No recuerda Recuerda ¿Es algo dentro Del dragón? Dentro del dragón Tripa Sobre todo Vamos No he estado Pero asumo Pues Quiere decir Que una vez Que entremos Ya Parece que Los recuerdos Que tiene No nos van a servir De mucho No Este tío No ha estado Dentro de la cueva Parece Solo sabe que Hay un dragón Esto lo dice Mario no lo dice Freya ¿Vale? O sea Le estoy diciendo Al otro lado O sea Una vez que pasemos El dragón Si llegamos a donde Cosas de Shakasai Igual nos sabe decir Eh Esa puerta Tiene una trampa mortal Que ha puesto Mon Y no tenemos que tocar La puerta de la trampa mortal De Mon Pero eso Tendrá que hacer otra vez El hechizo Supongo No puedo volver a hacerlo Tendríamos que matar A otro O sea Que tendría que pasar Todo En menos de una hora Este hechizo No es Acceso ilimitado A todos los Conocimientos de la criatura Tiene que ver Tiene que ver Con lo que le contaría A una persona A la que conociese ¿Vale? Estaba dando toda esta información Porque considero Que esta criatura Todos sus amigos Eran gente Con estos mismos conocimientos ¿Vale? Pero también considero Que es Mako puede ser consciente De todo lo que hay En el entorno Que tiene que ver Con los conocimientos De la criatura ¿Vale? Pero no Pero no cosas específicas Como hay una trampa En esta baldosa Si no lo tiene delante ¿Vale? Si estuviera delante De la baldosa Con la trampa Sería capaz de decir Ahí hay una trampa Pero no tiene un acceso Completo al archivo De conocimientos No, claro Lo que digo es Si pasamos Antes de que se acabe Correcto Si estamos allí Podemos Tendríamos que pasar Muy rápido Pero que igual A ver Es un dragón joven Yo creo Que podemos Sacrificar Algunos de vosotros Por la tarde Quizás En alguna escama ¿Y tu esposa Dónde estaba? Yo no lo hice Freya ¿Vale? Pero Mi esposa Está en Villa A ti no te importa Vale Vale Si queréis que vayamos Vayamos Pero a mí Me iría bien Poder recuperar El aliento Llevamos mucho rato Caminando Está Hemos sacado Mucha información Del señor este Yo creo que Podemos hacer Un descansillo corto Vale Y Y luego ¿Todo lo necesitáis? Yo en verdad Yo en verdad No Si queréis Me voy Yo solo Hablar con el dragón Podemos ir Gracias Podemos ir Podemos ir avanzando Mientras el resto Descansa Para ir viendo A ver que No, es igual Vamos No, no Yo no tengo ningún problema En descansar Pero Podemos ir avanzando Si os encontráis Al dragón Y os ataca O vamos todos O nos quedamos todos Vamos todos Vamos todos O que vayas A la hora solo Vamos todos ¿Vais todos Para adelante? Vamos Vale Oh boy Efectivamente A medida que camináis El calor Empieza a ser Más y más intenso Y la cuesta abajo Se vuelve cada vez Más y más No tardáis mucho Apenas 20 minutos De camino Os estáis enterrando Bastante en el interior De la montaña ¿Vale? Pero Pero no es un camino Excesivamente largo Después de haber pasado Días enteros Caminando por los túneles De Decollaer Esto casi parece Un paseíto Pero ahora tenéis más claro Que no estáis serpenteando Por el exterior De la montaña Sino metiéndose En su interior Directamente Dime Saria No, que quiero hacer constar Que Saria no ha dicho Ni Mu Para entrar aquí dentro Vale Solo quiero hacer constar ¿Hay música? Sí Sí, me hagan música Finalmente Tras estos 20 30 minutos Poco antes De que se disipe El manto de susurros De Mako Veis un El túnel se abre En una cámara enorme Veis Una grieta A unos 20 metros Por delante de vosotros Enorme Que brilla Con el brillo naranja Del magma Escucháis El rugido De la montaña Aquí Cuando el magma Parece moverse Muy, muy, muy Despacio Bajo vosotros Y veis Un puente de ruido Veis Prácticamente Son Lo que queda En algún momento Fue una Un pilar Volcánico Que salía De esta grieta Y es En la cual Construyeron el puente Y ahora Se han ido derrumbando Trozos Y ahora cada vez Quedan menos De ese pilar Y Secciones del puente Se han caído Han sido Sustituidas por Tablones muy grandes Y Todo parece Normal Freya Dice Yo conozco Este lugar Vale, creo que Antes de salir al túnel grande Deberíamos hacer el descanso ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Sí Estoy todavía en el túnel anterior Y Tenéis la confianza De que aquí no se os ve Y sobre todo Si dais Diez pasos para atrás Ya no hay ángulo Para veros Podríais hacer un descanso corto Ahí con tranquilidad Diez pasitos para atrás Y descanso corto Si no tiene la máscara No No hay aliciente Para no descansar Vale ¿Por qué lo conoces Freya? Las visiones Que le enviaba Al parecer Tan Sarala Una de ellas Era Un puente iluminado De naranja Desde abajo Quería que estuviéramos aquí Supongo ¿Con un descanso corto Recupero algún punto de suerte? No No Suerte se recupera En los descansos largos Yo recupero Mi punto de inspiración Que había gastado Inspiración Etcétera Yo he tirado dos dados de doce Para un total de diecisiete Que me curó Correcto Y no sé si recuerdo Que había alguna movida de bardo Para curar Extra O Canción Canción de descanso Sí Puedes usar Para ayudar A reviladrizar A tus aliados heridos Sí Creo que ni siquiera Cuesta una inspiración Várdica No, no, no Pone que cualquier criatura Que pueda oír mi actuación Recupera puntos de golpe Gastando Dados de golpe Al final De un descanso corto Si habéis Si alguno Gastado Uno de vuestros dados de golpe Para cuidaros Un dado de seis extra Recuperáis además Un dado de seis Veinte Freya está Freya está A topísimo Perfecta Mamadísima Vale La cual Vale Pasado un buen rato Estáis ahí medio en silencio Susurrando Para no Para no Molestar Lo que sea Que vive en esta cueva Cuando finalmente Estáis a tope de otra vez ¿Qué hacéis? Ir a ver Porque Dante está Ladrando Dante Por cierto El Dante de la ficción Ha perdido ya la forma La forma No, está a punto De perder la forma mejorada Perdón Vale Parece que cada vez Está más Más normal Vuelve a ser él Vuelve a tener sus ojillos Luminosos Y No sonidos de sangre Sabor de la sangre Ya no tiene cara De la muerte Ya no tiene más cara De querer vísceras No No Parece que se le pasaba Esa parte ¿Qué hacéis? De cuando nos hemos asomado A la cueva antes Se veía como Se podía seguir el camino Al otro lado del pueblo Hacer interior De la monta Más allá De esta De esta gran caverna Parece que hay una pared Y después parece que se abre Otra caverna Inmediatamente No hay ni siquiera un túnel El trozo de ruido de puente O así Se podría saltar Se podría pasar saltando Saltando sin pasar por el puente Un momentito Que te lo digo Pero has dicho que había tablones ¿No? O sea Lo que se ha roto Es el puente Que habían hecho de piedra Pero hay un puesto Como tablones Que eran secciones del puente Elevadas sobre este pilar Y Y hay tablones Que cubren las partes Que se han derrumbado A la lava Vale Que no hace falta saltar Por ejemplo Por el puente No hace falta saltar el hueco Puedes pasar por encima del puente Y de hecho El hueco tiene sus buenos 10 12 Más Casi 20 metros De De longitud Joder ¿Cómo? Qué bien nos vendría Poder caminar por el techo ahora Te lo pereces Esa te la has ganado También todos sabéis Que entra por ahí Y lo primero que grita es Quiero hacer un pacto Con el dragón No, no nos engañemos Pues yo voy a hacer puente Con sigilo Y quiero cruzarlo Vale Hazme una tirada de sigilo Por favor Vamos todos ¿No? Sí, vamos todos Vamos todos Lo que pasa es que Estoy con tantas ganas De ir hacia Lilla Que estoy pasando un poco De vuestro culo No sé si lo estáis viendo No, no, no me había fijado Vale, pues si vais todos Haced todos Por favor Me voy a tirar a sigilo Venga, vamos Y por favor Este es el momento En que Duane También nos daría Más 10 A todos a sigilo Sí, es verdad 25 19 Vale Freya Freya Hoy no se mueve 19 Para un total de 20 Muy bien Por favor ¿Qué has hecho? Yo 18 No puede ser 3 Si tienes que tener Si eres experto Tres más Más 5 8 Vale ¿Os mueveis? ¿Os mueveis? ¿No puedes hacer nada? ¿A la derecha soy? ¿Puedo gastar el último punto de suerte que tengo? Gasta el último punto de suerte Lo que quieras Perdón Lo que tú quieras Mira Lo que tú quieras Pero gástalo Pero se te va a comer Se te va a comer el dragón Lo gasto, va No estamos haciendo presión ninguna Pero sí Gasta el último punto de suerte Vamos allá Ahí va la suerte Ahí va la suerte Deja de reírte Un 6 Más 5 11 Vale Sigue siendo mejor Es mejor Es mejor Es mejor Os acercáis Es una puta mierda Os acercáis Creéis que Con bastante sigilo O sea Ahora me ha salido un 20 ahora El ruido El ruido Es curioso A mí también me ha salido un 20 hace un momento El ruido del río de lava Se hace cada vez más intenso Pisáis El El primer tablón Y Cruje un poco Es antiguo No es tan grueso Como Os sentiríais Seguros Pisándolo Es Bastante largo Se comba un montón Cuando llegáis al centro Pasáis Por turnos A esta primera sección De De madera El calor es abrasante Os quema la piel En el cuello Y en la cara Cuando empecéis a pasar El pelo de Dante Y de Dante se Se resiste un poco a avanzar El pelo de Mako Se Eriza un poquito En la cara Llegáis Pisáis por fin la piedra En el centro De este De este túnel La única parte Que realmente tiene piedra Son dos secciones grandes Que hay en el centro Si no se hicieran Los tablones Estaríais Como flotando En un pequeño microverso Rodeado de lava La caída hacia abajo Pueden ser Supongo 20-30 metros De De magma Os Reagrupáis Una vez más En el centro Os miráis Vais a avanzar Hacia el siguiente Tablón Cuando lo escucháis Corre La figura Sube por encima Del puente Y cae Encima de él ¿Veis? ¡Hombre! ¿Notáis bajo vuestros pies Como la piedra? Se mueve Los tablones Tiemblan Es Es un dragón rojo Eh Su Su cara se Se extiende En una Corona De púas de hueso Que salen En todas direcciones No es muy grande Eh Quizá Algo menos del doble Que alto Que vosotros De ala Su 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 Envergadura Ha caído En el centro Separándose En dos grupos Y os mira A los dos Todavía chorreando Magma Porque estaba Literalmente Nadando En el En el río De lava Cuando cae al suelo Si sea Hace tiempo Que nadie Se atreve A pasar por aquí Te estábamos buscando Venimos a ponernos A tu servicio Te ruge en la cara Mako Mako se queda así Mientras la boca Del dragón Se abre Frente a su Frente a su cara Hablarás Cuando se te hable Vale Podéis Elegir El precio De vuestro paso El tesoro O la carne Se echa hacia un lado Y notáis Literalmente La La columna De piedra Crujir Al echarse Hacia 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 el lugar Que queréis ir Bien ¿De qué tesoro Estamos hablando? ¿De la carne De quién Estamos hablando? Se eleva Un momento Sobre Las patas traseras Cae de nuevo Sobre el borde Del Del Esto Que Se mueve de nuevo No Tengo Ganas De charlar Te mira Tidorn Te examina De abajo Hace como Un Bufido De su De su nariz Sale Un gas Sulfúrico Que además Gotea De nuevo Lava Que estaba En sus En sus vías nasales ¿Qué dices Tu bombrecillo? La carne O la carne Vamos a discutir Lo ahora mismo Saco 300 monedas De oro Te mira Saco Espera Madre mía No sé Que lleva Encima Freya Pero imagino Que va a sacar El dinero Que tenga encima Saco Saco Las 209 Monedas De oro Que Es Mucha Perfeita Saco Cojo Las 300 Monedas De oro Y las pongo En el Borde Del puente Acerca El morro Acerca El morro El oro No aguantará La lava Si nos dejas Pasar El tesoro Es tuyo El de la carne Entonces Que no 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 Es lo que estoy diciendo No escuchas Tú quieres Tú quieres El tesoro Al suelo Criatura Las monedas Al suelo Ahora ¿Seguro? Mario está hiperventilando Ahora mismo Las dejo Las dejo Las dejo En el suelo Delante Delante Acerca el morro Las mueve Un poco Coge una garra Levanta la bolsa Diminuta entre sus manos Tú puedes pasar Estupendo Me voy Mira la cabeza del resto ¿Quién es el siguiente? Lo que tenga Freya encima Los de dinero Los saca Y lo Vale, no sé cuánto Pero recuerdo que tiene Dinero Porque sus copos son Ok Ok Lo va Tú eres La más deliciosa Es una pena Pero también puedes pasar No puedo dejar que le pase nada A la persona Eroanser Gira hacia ti ¿Qué va a ser? Yo saco Tengo 40 monedas de oro En la mano Espero que tus amigos sean capaces De mejorar eso Pues cuando me vea Las dejo ver al suelo Elfo Yo no tengo nada que Poder darte Se acerca a ti Una promesa entonces Ese es tu precio Bueno ¿Qué necesitas? Primero Tu olor Segundo Tu palabra Tercero Una buena oferta La oferta La tengo que hacer yo a ti No tengo una particular paciencia No tengo dinero que ofrecerte Y posiblemente no tenga nunca dinero Te puedo deber algún favor O algo Que necesites De fuera Estás Compartiendo Esta montaña Con la gente Que hay en la Gira hacia ti Levanta las patas Las pone a tus lados De nuevo Notas el vibrar De la piedra Mis asuntos Son mis asuntos Entendido Y si nos comprometemos A vaciar La montaña Y dejártela entera Para ti ¿Pensáis que el hombro blanco Es mi enemigo? No sé El hombro blanco No tiene por qué ser Tu enemigo Igual tampoco es tu amigo Hacéis demasiadas preguntas Yo ya estoy en otro lado De puertas No sé si Bueno mira Como esto no va a ninguna parte Yo me adelanto a todos Y digo mira Voy a pagar Por ello Porque tengo aquí Tengo aquí apuntado Que Tengo como Madre mía Esto ha ido muy mal 209 monedas de oro Y tengo un amuleto Que lanza fuego Igual te interesa ¿Vale? Por Déjame ver ese amuleto Te acerca la pata así Una garra Afiladísima Todavía empapada En magma Que te quema Cuando pones el amuleto encima No tendrás alguna escama así Que se te vaya a caer O no Marchaos Venga va Tu guelfo Te recordaré Las alas empiezan a batir Se levantan Y giran el aire Las alas se repliegan en su espalda Y Veis el magma saltar Cuando vuelve a meterse Debajo del río Cartelito Con 8 y medio Chapuzón Lo he pasado Muy mal Yo Yo O sea Freya no lo sé Pero yo Cruzáis el El puente Y estáis al otro lado Sari Ahora Además de un monstruo Te persigue un dragón Sari Ahora Sari Ahora además de un monstruo Ahora además de un monstruo Te persigue un dragón Eres una compañía genial Podemos pegar Lo siguiente que nos encontramos Me debéis tantas escamas de dragón No sabéis cuántas escamas de dragón ¿Cuántas escamas tenía ese bicho? Pues todas las que él tenga En su puto culo de escamón Vámonos de aquí Ok Este mapa de batalla Lo cancelamos para siempre Por favor Gracias Bórralo Bórralo Dragón En mitad de un foso de lava En un puente Que se que tiembla No 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 ¿Por qué he hecho eso? Igual 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 Tengo una oportunidad De recuperar lo que le he dado Aún me llega Para Creo que aún me llega Para comprar el Lilarco ¿Quiere todavía dinero? O sea Acaba de soltar 300 monedas Y todavía le queda Para pagar el jodido Lilarco El Lilarco Creo que eran como 200 De una barbaridad Casi se quedó toda la pasta Que había 350 Sí Es LJ Yo sé si es LJ Pero en gatito Está dentro Está dentro Don 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 ha sido más generoso Que el puto Bardo Sí No Yo le he dado 300 monedas Sí Pero Don le ha dado El 100% de lo que tenía En porcentaje Sí No No sé si te voy a poder Devolver ese dinero Pero lo único Que puedo ofrecerte Es Preguntarle a Roy Si te quiere dar trabajo Cuando encuentres No sé si te estoy haciendo Un favor o no Pero Me parece que vais En una línea Laboral similar A menos que cuando te rasques Así el punto sobaco Caiga en escama del dragón No quiero saber No Avante Cállate Crucéis el puente Llegáis a esta A esta puerta Natural Que existe Un hueco Es como si Como si parte de una pared Se hubiera derrumbado Y luego con el tiempo El magma Cayendo Y secándose Hubiera vuelto a dejar Una especie de reja natural De piedra Podéis pasar de lado Entre ellas Y crucéis al otro lado Yo puedo pasar Lo normal Si Y estáis en una Una caverna Bastante amplia Que tiene una Tiene Estalactitas Que se convierten En estalagmitas A su vez Claro Una forma de He hecho el gesto Claramente Sabiendo a que me refería En cada momento Y El túnel Que sigue Vuestra izquierda Y un túnel Pequeñito Que sigue A vuestra izquierda A la izquierda De la caverna ¿Vuelve a haber huellas? No Todavía no hay huellas Sí Un problema Realmente Lo tenemos Dos caminos Uno No Uno Yo voy siguiendo Para adelante Vais Sin pararos Vale Esta sala También la olvidamos Para la izquierda Entrése en un túnel Un poco más pequeño Que de nuevo Se abre Después de un rato Unos 10 minutos Descendiendo Con una temperatura Que sigue ascendiendo Y que se abre En una pequeña Una pequeña gruta Más Más grande En la que hay Algunas luces mágicas En las paredes Y volvéis a ver Las huellas En el suelo En el caballo Bueno Vamos por un camino ¿No? ¿Queréis que volvamos a hablar Con el dragón? No Parecía majo Norma caminando Y sin Sin silo ni nada Va mirándolo a nada ¿Tenéis un orden de marcha A este momento? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo Primero Thor Luego Erwan Luego No, no Yo voy en primero No, no Salía va delante Por si Vale ¿Mi puñado es un cabrón? Durante este último Este último tramo Dante Marco Dante Te echa la mano Te echa el morro A la mano Y cuando le miras Vuelve a ser Dante Oh Menos mal Ya no es Asesino De masas Dante Le limpio Los morros De la sangre seca Y finalmente Este túnel Serpentea un rato más Se va abriendo Se va abriendo Y finalmente Se abre una caverna Lo que estáis viendo Es Una Una rampa Que baja Haciendo zig zag Frente a vosotros Hacia Hacia una caverna Que tiene Pequeños Riachuelos De lava Por todas partes Que tras unos 100 150 metros Da paso A una Pequeña Ciudad Con cabañas Hechas rudimentariamente Y detrás Y detrás La torre Que Mako Reconoce Como la torre De Shagasai Aún Tengo los recuerdos Del otro tío Tienes A ver No pierdes No pierdes No pierdes Sus recuerdos Lo que ves en tu cabeza Mientras estás con la máscara puesta Con el manto de sus respuestos Luego lo recuerdas Vale No pierdes los recuerdos No tienes acceso De nuevo Es una cosa Que iremos manejando En principio No tienes acceso A todo lo que sabe esa persona Sí, sí Que solo es lo que contaría Y solo lo que contaría Y solo las cosas relevantes Que esa persona En la situación En la que estás tú Pensaría Vale Por ejemplo Este señor En ese momento No estaría pensando en su madre Vale Estaría pensando en el túnel Y en el dragón Y en tal Eso es lo que tú has descubierto Estoy pensando en la madre de todos Hombre Justo antes de que lo mataras Igual, sí Buenas noches Marja Muchísimas gracias Por la suscripción Te quiero un montón ¿Qué hacéis? ¿Estoy oyendo música? Sí Es como que Hay veces suena El eco de la canción Ah Probablemente En ordenador de Dorn Que Ah, bueno Igual Igual Y Thor Que no tiene Obligulares hoy No pasa nada Vale Pues Entonces No hay mucho sitio Donde esconderse De aquí A lo que serían Esas pequeñas cabañas Que hay en la Tor No parece haber Demasiado sitio Donde esconderse Pero tampoco parece ser Una zona particularmente Vigilada Ya Vale A izquierda y derecha De la torre en sí Esta pequeña ciudad Continúa En dos zonas En las que hay sombra Y en las que no veis lo que hay No, pero cuando dices Pequeña ciudad Es que pequeña ciudad Suena Pequeña ciudad Pequeña ciudad No Es una serie de Construcciones Cabañas Haz una tirada de percepción Por favor Sabemos exactamente Donde tienen Eh A la gente retenida La torre En la torre Está dentro de la torre ¿Cuánto has dicho? 15 Espera Más percepción Espera un momentico Ah vale 15 natural Vale 15 natural Perfecto 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 Un momentito Más uno Dieciséis La torre Eh No es una torre Bonita No es una torre Eh Que Que imponga Respeto No es una Es muy funcional Y Ya Pero lo que te da la sensación Es de que Está hecha Eh Enfriando magma Con agua Vale Eh O sacándolo Apartándolo Del Del flujo del volcán Hasta que se Se enfría Y usando eso Como Como piedra De labranza Vale Eh Y Las casitas Que hay alrededor De la torre Te imaginas Que son Construcciones auxiliares Que utilizaron Mientras La erigían Vale Es posible Que haya alguna persona Es posible Que haya Cosas auxiliares Eh Hornos Establos Parece Parece como que Pudieran haber habido 15 20 30 personas Máximo allí En algún momento Pero están Ahora mismo Las casas y demás Están en ruinas O están Es difícil De distinguir Desde aquí Pero parecen Parecen utilizables Pero parecen deshabitadas Deshabitadas No hay movimiento De gente Ni nada Si solo pueden Entrar de tres en tres No hay demasiada actividad Si que veis Si que veis una Que está Extrañamente Es un poco más grande Está apartada Tiene piezas de madera Y en la que hay luz Vamos a llamar a la puerta Igual creo que Bueno Posiblemente ya sepa Que estamos aquí Después del dragón Y después de haber matado A Sus monjes Nada No sé si es lo mejor Ir a hablar Es que si son más monjes No vamos a hablar con ellos Yo quiero buscar en las casas A ver si hay algo de valor ¿Qué hora es? ¿Podemos echarnos ya una siesta? Estáis en la hora Estaréis acercándoos A la hora A la que podríais Plantearos un descanso largo Pero no parece Un lugar Particularmente seguro Una de las Una de las casas Dentro Escondidos Y montando guardia Lo que diga el grupo No queréis saber Si vuestra Paladina está ahí Si Pero no vamos a ir corriendo A la torre Alvito pelado No pero podemos acercarnos En silencio No parece que haya nadie Podemos Intentar entrar No A lo mejor hay más prisioneros A lo mejor Podemos encontrar Alguien que nos ayude Pero si es Entrar directamente ya En la torre O a la casa Que vemos iluminada Si hay alguien En la casa iluminada Y intentamos entrar En la torre Nos rodearán Podemos intentar Ver Acercarnos en sigilo A la casa iluminada Y intentar Minar desde fuera A ver si podemos Ver lo que hay dentro Yo el truquito De antes No lo pude repetir Hasta mañana Así que A mi se me acabó Bueno pues Si quieres Heroin Me acerco Me acerco contigo A ver Y volvemos con ellos Será mejor que se acerque El experto En el sigilo O las sombras Si Igual hay algo de valor En la casa En sigilo Igual Heroin y yo Somos los que más tenemos Bueno Yo tengo más 7 Vamos a discutir El stats Ahí Como si fuese Más 7 Eso que significa Pues yo tengo 10 Tú numeras las cosas Yo tengo 10 Yo tengo más A Saria le pusieron un 7 En el templo En las 10 Y a Dor Y a Dor El jefe de los ladrones Le puso un 10 Pues eso Un sobresaliente Un notable Venga voy yo Como hay algo de valor Me lo pido Cuando te has pagado Con nosotros Que menos Ve con él Saria Si prefieres Va a estar más seguros Uno con las sombras Dos con las sombras Dos no caben en las sombras No puedo estar parado La verdad Quiero llegar Junto al hielo Antes Eh tío Tienes ahí la torre Si quieres No sé Que te detiene Me detiene Que yo solo No puedo hacerlo Pues entonces Espérate aquí Y yo voy a ver Y os digo Lo que Veo Vale Veo Vale Vale Vas a avanzar Don Si 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 Vamos a tirar No puedes fallar No puedes fallar No puedes fallar esta tirada Lo que quieras Pero no falles esta tirada Eso es impresionante Le vendría bien el punto de suerte Que ha tirado antes Para nada ¿Verdad? ¿Verdad? Tío cuando he visto el 20 natural En percepción del dragón He dicho Esto va a molar Sí lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Sí lo he dicho Yo creía que era de Dante O alguna cosa No, 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 no Ha quedado clarito Que era el dragón Estábamos entendidísimos Fuck you entonces Vamos allá Papá Apunta un fuck you Ahí Y lo puedes apuntar Vamos allá Vamos allá Papá Sé que me querías Vamos allá Joder Esto se ha puesto muy acierto 16 16 más 10 16 Vale Vale Don se une con las sombras Se hace uno con las sombras ¿Qué pasa? Sí Lo veis Es un auténtico espectáculo Lo veis descender Por las rampas Si todo lo que no lo hemos visto antes Se lo estamos viendo No las baja en fin Salta Y no lo oís Se mueve por entre los Entre los ríos De uno a otro De lava Veis Observo la técnica Dejáis Dejáis de Dinero Esta es la técnica Dejáis de verle en realidad Solo De pronto Veis su forma Saltar un charco O sea un río de lava De un lado a otro El restaurador naranja Le ilumina previamente Eh Don ¿A dónde quieres ir? Pues Quiero ver Si me puedo asombrar Por una ventana De la casa iluminada Vale Has cruzado estos 100-120 metros Que te separan del complejo Vas hacia la parte oeste Y Lo que estás viendo Es Un pequeño Una pequeña edificación Que efectivamente Parece que fue De las primeras que se hizo En esta zona Ahora con pruebas Tienes más clara La teoría De que todo esto Esto está hecho Para luego construir La torre Para luego Vivir dentro De la torre Y esto Ahora se utiliza Como comedor Echas un vistazo Dentro En un hueco Y Y veis Ves Espera un segundito Ves siete De estas criaturas Que están Comiendo alegremente Y charlando En un idioma En un idioma Que creo Que no entiendes Un momentito Que te digo Que idiomas Elfico Y común Nada ¿no? Nada Están hablando En pescado Están hablando En pescado O sea Son pescados Son básicamente Pescados No Son GIF Y hablan GIF Hablando Hablan GIF Vale bien Que están ahí Has dicho diez Siete Siete Y Y parecen animados Parecen Parecen gente Están Uno parece Estar señoreando Estaba Como si estuvieran Hablando de deporte Ahí en el bar Igual Están Chileando No hay nada Interesante Hay una habitación De la que parecen Estar sacando La comida Que es donde Parece que cocina Que no ves De donde estás Pero en el comedor En sí No parece haber nada ¿Y qué están comiendo? Están comiendo Pequeños reptiles Y Joder lo diré Y champiñones Parecen setas Y champiñones De diferentes De diferentes aspectos Todo Parece Básicamente En grudo Pardo Con Lagartija Básicamente No sé Nada Así Muy fancy No 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 Y hay algo de valor Una tirada de investigación Desventaja Porque no estás No estás en el terreno Para investigarlo No 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 Sí Exacto Tintas monedas de oro Entonces Investigación Creo que él tenía Cinco Sí Cinco más catorce Diecinueve Dos de ellos Deben tener un rango superior Porque Sus armas Llevan También llevan dagas Como Como el resto Pero son Están muy elaboradas Están forjadas Con cuidado No parecen robadas Porque son Son iguales Vale Parece que De algún modo Son una distinción Y No sabes Si son exactamente De plata Pero son Brillantes Bonitas Despintan Tu instituto De cuervo La verdad Sí Pero las cosas bonitas Que cortan Son de las menos Vale Pues vuelvo Vuelvo con el grupo Vuelvo No vas a inspeccionar La torre No vas a inspeccionar El complejo De Yo creo que En algún momento En algún momento No te voy a prevenir De cuando Te haré tirar otra vez Sigilo A medida que Haces cosas Pero la torre Está cerca De esa casa La torre Te coge Como unos 15 metros De donde estás Más o menos Ah bueno Pues sí Que voy No Espera Sí No Tienes Estás en este pequeño edificio Tienes Este extraño complejo De pequeñas cabañas De piedra A tu derecha Y un poco También a la derecha Un poco Entre ellas Puedes llegar A lo que sería La base de la torre Y por lo que ves Desde aquí La entrada Sí Hombre Ya Pero No van a dejar La torre La torre Es invigilar No lo sabes Te tendrías que moverse Claro Sí Está la gracia Dorn no vuelve No 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 Que vuelva Ves de nuevo La forma de Dorn Pasando por encima De los ríos de lava Que vuelve con vosotros Mira cómo vuelve Mira, mira, mira Joder Me tenéis que ayudar A conseguir dos espadas Vamos 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 Hay ahí En la casa esta Que está iluminada Pues como siete De esos Bichos De esos renacuajos Con patas Que están ayudándose En un festín Y yo creo que Podemos obtener Ahí Información Aunque sea Si dejamos a uno Esta vez ¿Eh, Saria? Tenemos que entrar En la casa Sacar información ¿Qué decir? ¿Podemos esquivarlos Para entrar en la torre? Hombre Por poder Sí Está cerca de la casa Pero No he investigado Mucho la torre Porque Suponía que estaría Supervigilada Porque es una puta torre ¿En la torre Había más Más Guardias O más Desde donde estáis No veis A nadie En la torre Veis luces En todas las plantas Parece haber Seis Al menos Seis alturas Quizás siete Y la torre Llega a un punto Está Está Construida En En una pared Del interior De la cueva ¿Vale? O sea que Podría Extenderse Perfectamente Podría Extenderse Como un montón Para adentro Digamos que El cuerpo El inicio De la torre Veis Que no toca Nada Pero llega Un punto Que Empieza a coincidir Con la pared De la montaña Vale Se une A ella Vale Vale El caso es Que si entramos En la torre Y Hay guardias Y nos Estos Podrían Rodear Podrían Atacarnos Por la espalda Si no oyen El jaleo Como siete Pero al revés También Si nos pegamos Dentro Y nos oye Alguien Desde fuera Viene Podríamos Atrañar De alguna manera La puerta Para que no salgan Saldrían Para aventar Claro Y cuánto van a tardar En salir Están en un pestín Están armando jaleo O sea que si vamos Y le damos Una buena Joya Pues Nadie va a notar Nada Se están cenando Y luego se van a dormir Así que si pasamos Con mucho cuidado Freya no vota Pero Mario el jugador Está muy en esa idea Pero Freya no vota En ninguno de estos Asuntos Lo que vota La mayoría Yo preferiría No dejar enemigos A la espalda Pero prefiráis Es que tiene Unas espadas Preciosas Decís de esperar A que se vayan A dormir Para poder Entrar en la torre Yo preferiría Acabar con ellos Que si Que están cenando Están distraídos Podemos sorprenderles Podríamos emboscarles Que alguien haga ruido Que salgan todos Y les atacamos Porque si intentamos Entrar Todos en esa casa No era tan grande La entrada ¿Cuántas ventanas Tiene? ¿Me dijo Envenenar su cena O algo así? Tenga tíos Que he perdido Un medallón Atrancamos la puerta Quemamos la casa Y cuando vayan saliendo Por las ventanas Los matamos Pero eso va a alarmar A toda la torre Sí Creo que va a alarmar A la torre Hagamos lo que hagamos En este trabajo Entonces Y cuando vengan Si le pegamos fuego A la casa Cuando los Cuando vengan En la torre Podemos entrar Pero no va a salir Toda la torre A atender la casita Pero habrá menos Y están más ocupados Me parece un buen plan Pero Se van a poner en alerta ¿No? Porque se ha quemado De forma mágica La casa Los accidentes ocurren Y más en una cocina Si quememos la casa Salga gente de la torre Entremos nosotros Atrancamos la puerta De la torre Que no sé si hay puerta Siquiera Porque no he investigado Es el plan Es el tiempo Mucho de no haber investigado Es el plan Empieza a haber Empieza a haber Un plan aquí Vale, vamos No perdamos tiempo Porque como acaban de cenar ¿Cómo podemos atrancar ¿Cómo podemos atrancar La La Salga Estar en la casa No existe nada Si no sabemos Si hay guardias En la torre Ni qué tipo de puerta Tienen Alguien debería De haber investigado Mago está Mago está Mago está Cansado de hablar Y echa Y echa a andar No ¿Empiezas a bajar Por la cuesta? Sí Con Con Supongo que Frey Ya agarraría No, aquí se debate Hasta el último momento Me zafo Debatir Me zafo Me gusta mucho Espera un momento Mako Más ganas que yo De llegar hasta Lilla Creo que no hay nadie Vamos a ver Vamos a ver Cómo es la mejor opción De Atacar el problema Que quieres bajar directamente Y hacer lo que Es posible Que Igual en la torre No haya nadie Porque Consideren Que el dragón Es protección suficiente Y estos sean Los únicos guardias Que hay en Tienen que entrar De tres en tres Si entran Con la pesadilla Así que No creo que haya Mucha gente Aquí dentro A la vez Pero igual Están viviendo De continuo En la torre Mogollón de ellos No tiene pinta Las casas De alrededor Augusto Me has llegado a hablar Queremos Queren bajar Y hacer algo Matémoslos No les estoy diciendo Que los matemos No Usemoslos Vale Votos Votos ¿Quién quiere pegarse Con el Con Con los pisos? Yo voto Por incendiar la casa Con ellos Vale Dos votos A favor De pelearse Con ellos ¿Y quién quiere Ignorarlos Completamente Y meterse Directamente En la torre? ¿Nadie? Nadie Vale ¿Y dos queréis Hacer la mierda De Cerrar y demás? Nos faltaría Freya Nos faltaría Freya ¿Cris está despierta? Cris No sé si está despierta Pero lleva Lleva un rato Sin poner nada En el chat Así que imagino Que estará descansando Mario Es tu momento Es tu momento Mario Es tu momento Es tu momento Es tu momento Mira que yo no soy de pelearme Pero es que tiene Uno grabado En la empuña Freya dice Vamos a intentar Los de joderles Dentro Traparlos Y si sale mal Les pegamos de hostias Hasta reventarlos Claro Siempre estamos a tiempo De pelear En medio de las dos cosas Y supongo que Freya Diría algo por el estilo Intentarían no masacrar Todo el mundo de entrada Porque Cuando salen Por las ventanas Si tienen que salir Los vamos matando No El plan no es quemarlo Y mientras se quema Entrar Si Bueno También me parece bien De que está hecha la casa Don Es una gran espera Te verás Parece Gran Buena parte Está hecha de De piedra O sea La estructura está hecha de piedra Pero si que has visto Que el interior Está hecho con Tablones de madera Como para darle un toque Más habitable Vale Parece ser que Se permitieron el lujo De este lugar Que era donde se reunían Verlo un poco más presentable Y si que parece Que puede aprender Relativamente bien Lo que ha dicho Vale Pues si vais a bajar Haced por favor Todos una tirada de sigilo Incluidos Freya Y Dante Creo que Creo que he usado El conjuro así Por accidente Has tirado Has tirado El clube plus Si Pues Es que no era La tirada de sigilo 14 más 1 15 Freya 15 más 10 25 Vale 14 en total 24 Más 4 19 Vale Os hacéis unos con la sombra Bajáis por la rampa Ya sabiendo que En este primer tramo Parece que no hay nadie Vigilando Con menos confianza Que Don Pero todos Saltáis Los pequeños riachuelos De lava De este área Y alcanzáis A este complejo Y alcanzáis Las inmediaciones Del edificio este Vemos algo Para trancar la puerta Hay viejos materiales Hay herramientas Hay Trozos de palo Que ya no tienen El trozo de hierro Del pico Por ejemplo Cosillas así Veis Más o menos Hay material De construcción A vuestro alrededor Abandonado Aparentemente Oye Ahora que vuelvo a estar aquí Esto No sé si esto Freya Se le ocurriría Pero creo que a Chris sí Lo diría La puerta se abre Para adentro O para afuera La puerta se abre hacia adentro Yo iba a preguntar A ver si había Una puerta trasera Si se abre hacia adentro Cómo la atascamos Para que no se abra Iniciando el incendio En la puerta Dice Mako Muy bajito Empieza a coger maderos Y cosas que vea Y los apilo Contra la puerta Vale Haz una tirada Por favor De investigación Así al azar En plan Vamos a ver cuánto sacas A ver Investigación Cuánto tengo yo De investigación Tengo tres El resto que tengo Tengo tres Estoy dando la vuelta A la casa Para ver que no haya Para ver más salidas Y para ver Tres más dieciséis Como es la casa No hay más salidas Es la única La única entrada Y Y las ventanas Son pequeñitas Nada más No hay muchas Se lleva a mirar alrededor Lo que sí hay Es una chimenea En el lado En el lado Si la puerta está aquí En el lado izquierdo Al final Hay una chimenea De la que está saliendo humo Mako Con un 19 Encuentras suficiente material Para hacer un fuego decente Pero sí que El fuego va Al ritmo que va Un momento ¿Y si taponamos la chimenea? ¿El qué? ¿Taponamos la chimenea? ¿Cómo que va Al ¿Cómo que va? Yo puedo iniciar Una hoguera Con un country ¿Has hecho Una hoguera Alguna vez? Físicamente En el mundo real Sí Es una cosa Que tiene su ritmo Ya pero este fuego Es mágico O sea A ver Yo tengo No ¿Qué habilidad era? Si ya pedís Ticitación Tienes Tienes Controlar el fuego Que hacer así Y se inicia un fuego Y se inicia un fuego Un fuego de cinco pies Quiero decir que No vas a No vas a hacer El final de ¿Cómo se llama la peli esta? Coño De Llamaradas Llamaradas No vas a hacer El final de Llamaradas En un segundo ¿Vale? Pero podemos usar La ardilla Para taponarla De todas maneras No me parece Mal idea Tampoco Taponarla No estaría bien Está muerto El de la hoguera Dejadme Alguna de las túnicas Que habéis cogido antes Y voy a taponarla Vale Freya va a estar mirando Si ve a gente Fuera O sea Que nos esté viendo Hacer esto Haz una tirada de percepción Mientras Freya Mientras Freya Recuerda que tiene aceite Por cierto Yo también quiero Mirar hacia la Hacia la torre Que te regalo El J Toma Haz una tirada de percepción Ero Por favor Toma Odio este aceite ¿Qué estás buscando exactamente Ero Quiero ver Si hay alguien Hace guardia A las ventanas Si se pasa alguien Si sale alguien Vale Más o menos Lo que está haciendo Freya También O sea que Eeeh Alguien me deja Alguna de las túnicas 16 más 6 22 Yo he sacado 19 más Lo que tenga en percepción Más uno Perdón Dale una túnica Dale una túnica A Saria No, sí, claro Son dos monedas Si no se ha pagado El dragón Te las voy a pagar a ti Uff 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 Creo que no eres consciente De quién te ha salvado Wow Hay un extintor en la sala Parece ser que te hacen Las aventuras De conseguir Rescatar a tu amiguita Y salvarte a ti el culo Así que Artículo 5 Podéis no pelearos Cuando le doy a tus monedas A Le doy Le doy una moneda de oro A Thor Una Erohan y Freya Bueno, venga La torre La torre es Una construcción Interesante Es una construcción Efectivamente Antigua Pero improvisada Se hizo Se hizo con prisa Parece sólida Está hecha claramente Con 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 magma Fabricado O sea Retrabajado Enfriado Y tal Y Aparte de Lo que digo Que Hacia la Penúltima altura Llega Entra en contacto Con la montaña Eh Parece que hay Un túnel detrás Detrás O sea Detrás de la torre En la pared Hay un espacio Entre la torre Y la pared de la montaña Hay un túnel Detrás de la De la montaña En cuanto a las ventanas No hay muchas Sobre todo En los pisos inferiores Si que hay Y en los pisos inferiores Ves Eh Brazos De gente Por la ventana Gente que está apoyada En la ventana Simplemente Vale En los tres primeras plantas ¿Cuántas personas Más o menos Parece que hay Hay como Hay unas Hay ventanas Cada cierto número de metros En todo el perímetro De las De los pisos De los tres primeros pisos Y de cada uno Hay tres Cuatro Brazos Arremolinados De gente que parece estar O sea Unos Diez Doce En total dirías Que al menos Estás viendo los brazos De quince a veinte personas ¿Has visto eso Freya? No es como mucha gente Parecen prisioneros Tal vez podrían ayudarnos Si los liberamos Supongo Espero que no sean niños Ancianos Para que querría ¿Para qué quieres De ser Estas personas? Igual son Gente como Como Alilla Igual son Protectores O gente poderosa Que esté intentando Evitar Que haga lo que Lo que quiera hacer Traer a ese Podemos discutirlo Cuando nos estamos Organizando un incendio Toma más aceite Y calla Empapo toda la puerta Alegremente Además con cara de felicidad Estoy imaginando Al final Me habiste dejado La túnica o no Necesito a Maco Con un bidón de gasolina Que le he dado Por una moneda Muy grave Vale Me subo Intento subirme Podría subirme al tejado Tira sigilo Y acrobacias Por curiosidad Voy a apuntar En esta hoja Una Moneda De oro Riqueza total Uno Sigilo 27 Ha sido 20 Y la voy a cagar ¿Y me has dicho? Acrobacias Aquí es cuando La cagamos ya 10 No, para subirte A este piso De una sola altura No tienes demasiado problema Parkour por la pared Y estás encima Me quedo a expensas De... No la cierro todavía Pero cuando me di Maco la instrucción Embozo la... Le hago... Le hago así Y le pego fuego a la... Pasas la mano El fuego prende Y al aceite Empieza a prender Y esto a correr Y esto a correr Para que no... Sí, yo en cuanto a eso Salto de la casa Y me... Colocas las túnicas En la chimenea ¿Nos vamos a meter Dentro de una casa? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? Me voy a... Me voy a... Me voy a esconder Detrás de una casa Vale Yo sigo... Fría sigue Maco Vale Sí Detrás de una casa Es con... Vale Sigilo por favor todos Lejos de... Además que no se me vea Desde la torre Obviamente Yo me quiero poner No muy lejos Con el arco preparado Para cuando empiecen a salir Por la puerta Por una ventana Empezar a disparar Vale Yo no tengo que ver Que es un pequeño De vaya fría voy yo Gracias espíritu de Chris Por protegerme hoy De joderte a tu personaje 18 total en sigilo 12 Yo no me voy a quedar 14, 20 Me encanta Me encanta este dado Y... ¿Dorn? ¿Dorn? Eh... Es que estoy pensando Una idea que es malísima ¿Pero has tirado los ácidos? ¿Has tirado? Eh... Todavía no Vale Voy Tirada de sí Por favor no Por favor Tres más diez trece Vale Eh... Dime No Con esa tirada No hago una pura Mirada Voy a intentar Esconder No No hay ninguna casa Sino Imagino que esto es Una casa Pues eso Rectangular Vamos a decir En la esquina Justo antes de la puerta Para A ver si remato Al primero que salgo Vale Te colocas Junto a la puerta Eran La puerta La puerta en llamas Sí La puerta en llamas No lo olvides El techo Que es de madera También empieza A coger calorcito También Eran Preparas tu arco Te preparas al lado De un edificio Uno de estos monjes Intenta salir por una ventana A tu lado Dorn La puerta Empieza A moverse Parece que están intentando Derribarla ¿Qué hacéis? Bueno pues le remato Al de la ventana A zona tirada de ataque En ventaja Otro intenta salir Por una ventana lateral Lo veo Empiezan a oírse Disparo Disparo Vale A zona tirada de ataque Tienes daño Tienes daño De ataque sigiloso Dorn 13 Con 17 Y hemos dicho Que concretó Con la data Vale Dado de 4 Más 3 Dado de 6 Más tu de 3 Que es 4 Vale ¿Tienes la oportunidad También de atacar Al tío Que está saliendo A cualquiera de los dos Normal O Kensei Como quieras Sí Con ventaja Perdón Mi tirada también Es con ventaja Sí Vale He sacado 19 Y 4 No He sacado 19 Así que le veo Golpea Erwan 24 Le da Tirad vuestro daño Aitor Tu daño es Un dado de 4 Más los 3 dados de 6 Del daño furtivo Vale Vale Pues Dado de 4 Es 2 Más 4 5 7 4 11 Y 4 15 Más 4 19 Vale Voy a tirar normal Vale Sin el Kensei 6 más 5 11 Vale A ver Mako Y yo le he dado 9 O sea 5 5 con el de daño normal Y 4 del veneno Vale Y voy a usar Hojas chicas Son 3 de 6 Son 3 de 6 Una hiperación várnica 6 16 12 Así que 9 Y 12 19 21 Si Vale El pecho empieza a arder El suelo Empieza lentamente a arder Lo veis Veis el brillo del fuego Venir desde dentro En vez de desde fuera Estos gifs intentan Salir Os ven Gritan Empiezan Empiezan a ver alarma Empiezan a encenderse Luces en En la torre Erohan Sigue tirando flechas Mako Mako con su ballesta Cada ballesta Cada virote Veis que Otros 3 virotes espectrales Parecen Seguir a los virotes Calanza Mako Girando alrededor Como Como un taladro Y clavarse En sus víctimas Don Pega Cuchillazos Está Lleva unos días en racha Y Sabe perfectamente Donde Donde hay una arteria Freya Y Sobre todo Sharia Que tienes Una percepción pasiva Loquísima Empezáis a ver Empezáis a ver Gente salir de la torre Hacia Hacia El comedor Que diada Pollito Hay un poco de caos Pero tenéis que actuar rápido ¿Cuánta gente? Eso ¿Sabes lo que me acojo? Una que todavía no estamos en batalla El rol brincha No No La estáis liando tremenda Está muy bien Estáis matando gente Salen Al menos Veis salir cuatro más De la torre Vamos al Vamos al Trono oro Rodeando Rodeando la casa Nos Nos colamos Vale Hacen una tirada de sigilo Más todos Por favor Venga Ahora sí Espíritu de Chris Espíritu de Chris Por favor Protégeme En este día de hoy Bueno Bueno Se está yendo Se está yendo la protección Pero esto es un 13 24 No 24 17 7 Sharia me faltas tú 15 Vale Conseguís rodear los edificios Y llegar Cruzáis la puerta de la torre La puerta de la torre Tiene dos puertas De madera pesada Están abiertas en este momento Vale Las cerramos ¿Te hago para atrancarlo? ¿Por adentro? ¿Hay por dentro algo para atrancarlo? La viga de Cerráis la puerta Le colocáis la viga Os dais la vuelta Y estáis en una presión A vuestro alrededor En círculo Hay 8 o 9 celdas En realidad es un pasillo Que va desde la puerta Hacia delante Y gira en círculo Alrededor de una habitación central Circular Y en el exterior de ese pasillo En el otro lado Hay celdas Vale Con lo cual no veis las que están Digamos al otro lado de la torre Respecto a vosotros Porque tenéis en medio esto ¿Y las que vemos Están ocupadas? Todas están ocupadas Hay 3 o 4 personas en cada una Son pequeñas Excepto las 3 primeras a vuestra derecha Que cada una tiene una persona Y persona tampoco es una definición exacta Porque en la primera En la primera lo que veis es que se acerca a las rejas Y las agarra una criatura difícil de definir Es alta Fea 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 Coloca dos manos largas De dedos extendidos De una piel morada Alrededor de las rejas Y su cara Su cabeza es alargada y púrpura Tiene dos ojos pequeños En el centro Y bajo la boca Tres tentáculos enormes Que se mueven Y los miran Sacadme de aquí Sí, hombre Los cojones 33 En la siguiente Ahora no, mañana Pero Ahí sale en serio En la siguiente celda Sharia Inmediatamente reconoces A Asbar El alquimista Alquimista Y en la siguiente En la siguiente ¿Quién vemos, Mario? En la siguiente Hay Una enana Que ahora mismo Tiene Prácticamente harapos encima Con Una Tiene el pelo rapado Aunque hasta ahora Un poco más largo Después de haber estado Tiempo en prisión Y tiene una coleta enorme Que está Muy descuidada Ahora mismo Pero tiene una coleta enorme Que le llega casi Hasta el culo Tiene Un brazo Que lo va tapando Todo el rato Con los harapos Y Básicamente Tiene la cara Manchada Con Tiene varios Cortes Y tiene A ver Dame un segundo Que no me olvide De nada Guay Ahora mismo Si no Te mato Guay Te mato Toñi Nada guay Lo sé Lo sé Por eso estoy En ello Bueno Vamos a rescatar Al bicho Los tentáculos Sí A mí me parecía Flashback Flashback Tiene 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 la oreja llena De piercings Y también uno en el labio Y En general Tiene cara De estar como Muy De haber comido Muy poco Desde hace como Mucho tiempo Esa es una constante En esa prisión Todo el mundo Está Muy Delgado Y cuando Aparecéis Todos se lanzan A las roperjas Las manos Salen hacia vosotros Comida Por favor Tenéis comida Vemos llaves No veis llaves Y La otra criatura Os dice Sacadme de aquí Ustedes Los de ahí Sí Sí Yo no Yo no le abriría La puerta No Quiero Quiero prender fuego A la prisión Asbar Se acerca a la reja Sharia ¿Dónde estaría? Y ahí lo vamos a dejar Por ahí No esperaba No esperaba Que llegaseis Muy bien Solo hemos tenido Que prender fuego A media cueva Y pasar del dragón ¿Te puedes creer Que no había dado Por sentado Que pudieras pegarle fuego A ese sitio? ¿Qué? Tengo el mapa aquí Que es claramente Madera todo Y era como Ah pues no se había ocurrido Me pregunto ¿Cómo harán Para quemar Una cosa En un sitio Que hay lava Por todos lados? Yo esperaba Que entraseis A pegarlos Como todo el mundo Pero no O que lo ignoraseis O que los infiltraseis Y no Los que estaban dentro Pero bueno Es la primera vez Que Sharia Consigue que se queme Una casa Porque lo lleva Diciendo con los vampiros Los de Una casa Y la quemamos La casa La quemamos Bien quemada Fucking arsonist Bueno pues hombre Habéis llegado Por fin Ya tenemos A nuestro nuevo personaje Con nosotros Con las ganas Que le tengo Los muertos Los muertos Pero mi dinero Cuando habéis empezado El dragón El dragón Quería objetos Quería No sé Yo que sé La esferita que es Que hace luz Y cosas Pero habéis empezado A darle Todo vuestro dinero Y ha dicho Vale Dame Yo no tengo nada ¿Cómo que todo? Lo único que Todo no Tenemos el dinero De emergencia De Maco No es una emergencia No es una emergencia Es de Maco Y ese no lo iba a soltar Eran no tiene nada Freya ahora tampoco Bueno eso se lo comentas Tú A Chris Vale Yo no le voy a comentar Que ya no tiene dinero Eran tiene una semilla Mágica Freya No me la quedé yo Al final ¿No? Se lo quedó todo Maco creo No Maco no se la quedó ¿Yo tengo la semilla? Vale Me imagino que sí La nuez aquella Sí A Maco no le interesaba Lo último que quiero Es que el perro hable Puto perro Pero podremos hacer Como podemos hacer Lo dice Rubén En el chat Te le das la semilla Al perro Cobardes Creo que Que no Que no Que sobre todo Lo que quieren es Verme a mí Hacer de perro Le doy la nuez al perro Le doy la nuez al perro Se la podemos dar No sé A un barrote inanimado Y ver qué pasa No es una bestia Específicamente dije Que teníais que dársela A una bestia Vamos a buscar una ardilla Una ardillita No sé No sabría hacer de ardilla De perro ya me va a dar mal De ardilla No te cuento Podemos buscar un ornitorrinco A ver cómo Interpreta Mon La versión del ornitorrinco De dragón Eso te va mal Qué miedo Yo lo he pasado muy mal Porque la situación Era muy mala Ha estado guay Ha estado muy guay Mira Tienes esa crisis detrás Dile que es pobre No has muerto Pero Mario le ha dado A un dragón Todo tu dinero Estoy muerto Estoy yo muerto Hostia Qué miedo Mario le ha dado A un dragón Todo tu dinero Mañana lo voy Porque la escena Cuando veas la escena Yo creo que Entenderás Que Mario le ha dado Todo tu dinero A un dragón Dile por favor Que todo el mundo Le ha dado todo su dinero Al dragón menos maco No, no, no Mentira Pero tú cállate Traidor Sucia rata ¿Le habéis dado al dragón Las 600 monedas de oro En total? No 500 Ha sido 500 Más lo que tuviera Freya Pues Unas 500 Es que no me das Más el amuleto De verdad Yo me partí ahorrando Pijos de puta Y aún así No se ha quedado contento Del todo Se ha quedado Con la cara De Sharia Que se va a meditar Tienes mucho que ver Mañana Tienes que ver el final Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la gente que nos ha visto Os queremos un montón Y el jueves que viene Sigue la Guardiola de Horncliff Muchas gracias Chao Bye Hasta el jueves Sigue la Guardiola de Horncliff Tienes que ver